Volumen 10. Kirigakure Naruto caminaba tranquilamente por el pueblo, con la sudadera con capucha puesta. Se retiró entre sus colas, para no llamar la atención. No tuvo ningún problema mientras caminaba por la parte principal del pueblo, ya que se mezclaba con la multitud. Parece que hay muchos guardias apostados alrededor, pensó Naruto mientras miraba hacia lo alto de los edificios para ver a los ninjas patrullando, asegurándose de que nadie cause ningún problema. Naruto siguió caminando hasta que llegó al edificio más grande de la aldea y pudo sentir la fuente de chakra más poderosa de la aldea. Debe ser su líder Hinchuriki, pensó Naruto nuevamente. Se aseguró de que nadie estuviera mirando y entró al edificio. El edificio en sí era bastante sencillo. Un sencillo mostrador de facturación, algunas sillas, un salón, algunas plantas artificiales aquí y allá, y puertas y escaleras que conducen a otras zonas del edificio. Naruto levantó la vista para ver a la señora de la recepción y se acercó a ella. Disculpe. Él dijo. Sí, ¿qué es lo que necesitas? Preguntaron las mujeres bastante amables. Necesito usar el baño. Estoy esperando a mí, padre, Naruto estiró la palabra padre, sin gustarle cómo salió de su boca, vengo de una reunión y bebí mucha agua. Más temprano. Es por esta puerta y dobla la esquina. A tu izquierda. Dijeron las mujeres. Naruto asintió y se puso ropa, le indicó, en realidad quería ir al baño. Cuando terminó de orinar, miró hacia el techo, concentrándose. Se siente como si no hubiera nadie en la habitación encima de mí, lo que significa que es seguro entrar, pensó Naruto. Cerró la puerta del baño y caminó hasta el centro del baño, sosteniendo sus garras hacia arriba. Vientos domesticados. Susurró Naruto. El viento cortó el techo e hizo un agujero de forma cuadrada en el techo. Naruto flotó lentamente hacia la habitación, que parecía ser un viejo armario. Al no sentir a nadie afuera de la puerta en la que se encontraba, abrió la puerta y comenzó a caminar por un largo pasillo. La fuente de chakra que sentí antes está en el último piso, al otro lado del edificio. Pasaré sin alarmar a nadie. Si no saben que vengo a atacar, mejor terminará el ataque, pensó Naruto, doblando una esquina cuando vio a alguien salir de una habitación. Comprobó la esquina antes de continuar su recorrido por el edificio. Llegó a una serie de escaleras y ahora al último piso. Siguiendo sus sentidos, ahora estaba afuera de la puerta con la fuente de chakra muy fuerte. Sin llamar, entró y miró al muy joven Mizukage sentado detrás de un escritorio que era más grande que él. ¿Quién eres? Preguntó Yagura, alzando una ceja. Naruto no Yoko. Dijo Naruto, quitándose la sudadera con capucha. Sé de ti, dijo Yagura, eres el hijo de Yeijou Flash que dejó Konoha hace aproximadamente un año. Dijo Yagura con los ojos muy abiertos. Correcto. Dijo Naruto claramente. ¿Qué estás haciendo aquí? Preguntó Yagura. Queriendo ver otro Hinchuriki. Para ser honesto contigo, estoy impresionado. Uno de los pocos Hinchuriki que puede controlar su biju. Te felicito por tal hazaña. Dijo Naruto. Gracias, pero eso no explica cómo lograste atravesar a todos mis guardias que estaban en el edificio. Dijo Yagura con una mirada fulminante. Me escabullí, porque si les dijera la verdad, ¿crees que realmente me dejarían entrar? Dijo Naruto. Yagura perdió la mirada y volvió a sentarse, dándose cuenta de que Naruto no sufrió ningún daño. Está bien, te creo. ¿Hay algo más que necesites saber? Preguntó Yagura. ¿Por qué odias a los que tienen linaje? Preguntó Naruto. Los ojos de Yagura se llenaron de odio cuando Naruto dijo esto. Aquellos con linaje son tontos. Monstruos. Corren rampantes actuando como si fueran mejores que otros sin linaje, y son egoístas. Matan con placer y son traidores a mi aldea. No manejó muy bien la traición. Gruñó Yagura. ¿Soy plenamente consciente de lo que les haces a los traidores, algo con lo que estoy completamente de acuerdo, pero por qué hacerte enemigo de la gente de tu aldea, cuando puedes simplemente convencerlos de que estén de tu lado, aumentando tu propia fuerza militar? Preguntó Naruto. ¿Por qué otros en mi pueblo también están de acuerdo con mis pensamientos sobre aquellos con linaje, no desean vivir cerca de ellos, o dejarlos vivir en absoluto? Dijo Yagura. Tengo un linaje. El linaje Uzumaki de las cadenas de chakra. ¿Me matarás a mí también? Preguntó Naruto. Yagura miró a Naruto por un momento, con una mirada dura centrada en él como si estuviera pensando, antes de responder. No, no lo haré. Puedo decir que eres diferente a los demás con linaje. Tus pensamientos sobre cómo dirijo mi aldea son similares a los míos, y estás de acuerdo en lo que siento por los traidores. Eso, y no lo eres. Ni siquiera aparte de mi pueblo. ¿Por qué hacerse enemigo de alguien cuando son similares en tantos aspectos? Dijo sabiamente Yagura. Sí, no me gusta cuando la gente, me traiciona, dijo Naruto, mirando sus pies. Yagura estaba a punto de decir algo más, pero Naruto rápidamente levantó la cabeza y miró directamente a los ojos de Yagura. Ya no me gustas. De hecho, ahora creo que eres un idiota. Dijo Naruto. Cuidado con lo que dices, geruñó Yagura. Me sonaste como el mayor hipócrita con lo que acabas de decir. Los que tienen linaje tienen similitudes con los que no. Viven en el mismo pueblo, conocen a la misma gente, disfrutan de las mismas cosas. Esta guerra que has creado no tiene sentido. A mí. Dijo Naruto. Luego, Naruto envió un pulso de charca por todo el edificio, alertando a los que estaban allí. ¿Por qué acabas de hacer eso? Preguntó Yagura, levantándose lentamente de su silla. Matar a más gente con el ataque que estoy a punto de lanzar. Dijo Naruto con una sonrisa esperuznante en su rostro. Mizukage-sama. Gritó una voz al otro lado de la puerta. Quienquiera que fuera, estaba golpeando fuerte la puerta, queriendo saber quién estaba allí con su líder. Yagura y Naruto también pudieron escuchar muchas otras voces al otro lado de la puerta, lo que hizo que la sonrisa de Naruto creciera en tamaño. Yagura, sintiendo el pico de charca de Naruto, abrió mucho los ojos y miró hacia la puerta. Corre. Aléjate de aquí. Gritó Yagura hacia la otra puerta, mientras se cubría con una capa charca roja. Futon. Explosión de viento incontrolable. Gritó Naruto con la misma sonrisa en su rostro. El viento en la habitación se levantó rápida y violentamente, rodeando a Naruto en el medio, antes de estallar en todas direcciones, causando una destrucción masiva. Yagura fue rechazado por el movimiento, sintiendo la fuerza del movimiento al máximo. Su brazo derecho que usó para bloquear su rostro estaba entumecido, incluso después de usar su capa de manera defensiva. Demostró que este niño era fuerte. Muy fuerte. Yagura gimió mientras quitaba un par de tablas de madera y miraba a su aldea. Sus ojos se abrieron cuando vio la destrucción que causó el movimiento que usó Naruto. Un buen tercio de su aldea fue destruido. Los edificios fueron destruidos por la enorme ráfaga de viento, ya sea cortados por el viento o derribados por la increíble fuerza del viento. Había cadáveres por todas partes, y donde no había cadáveres, probablemente los escombros los cubrían. Una lágrima amenazó con caer del ojo de Yagura. Mi, pueblo, dijo Yagura. ¿Te gusta la mirada? Dijo una voz desde arriba de él. Levantó la vista para ver a Naruto flotando en el aire a unos buenos diez pies del suelo, mirando a Yagura. No te preocupes, esto no es más que una práctica sobre lo que le voy a hacer a Konoha. Dijo Naruto con una risita. Bastardo. Gritó un Yagura muy enojado mientras se levantaba del suelo. Dañaste mi aldea de esa manera. Matando a mis ninjas y a gente inocente. Tu fin estará aquí. El grito. Me gustaría verte intentarlo. Dijo Naruto mientras sus colas salían detrás de él. He oído esto de mucha gente, pero solo eran afirmaciones falsas. Confía en mí. No perderé. Dijo Yagura, agarrando su garrote detrás de él. Bien entonces. Dijo Naruto mientras se dejaba caer al suelo, adoptando su rara postura de Taijutsu, el mercil es Kitsune. Ven a mí. Gritó Naruto. Yagura, con chakra y su ira mejorando sus movimientos, atacó a Naruto, con su bastón sobre su cabeza, queriendo aplastar la cabeza de Naruto. Cuando estaba frente a Naruto, con su cabeza descendiendo sobre Naruto, se sorprendió cuando uno de sus colas captó el ataque. ¿Qué? Dijo Naruto mientras inclinaba la cabeza hacia un lado. ¿Pensaste que esto sería fácil? Dijo con una sonrisa. Usó una de sus colas para golpear a Yagura directamente en su estómago, enviándolo hacia atrás, con sangre brotando de su boca. Jaja. Gritó mientras aterrizaba en el suelo con dolor. Yagura. Gritó una voz en su cabeza. Uf, Isobu. Preguntó Yagura. Si soy yo. No me gusta lo que está pasando con ese chico. Tiene nueve colas, lo que me hace creer que mi hermana lo atrapó. Sí, yo también lo he notado, dijo Yagura mientras se levantaba y preparaba su garrote frente a él. ¿Qué debo hacer, Isobu-san? Por ahora, ponte a la defensiva. Eres mejor en defensa que en ataque, y cuando lo ves resbalar, atacas con un ataque respaldado con mi yokai, dijo sabiamente Isobu, haciendo que Yagura asintiera con la cabeza. ¿Terminaste de hablar con la tortuga? Preguntó Naruto. Al no obtener respuesta, solo se rió entre dientes. Qué curioso, pensé que habías dicho que nos entendíamos. Pero no me entiendes. Tú eres débil mientras yo soy fuerte. Ni siquiera puedes decir que estás en un genjutsu duradero. Dijo Naruto mientras volaba hacia Yagura, con sus garras apuntando hacia él. ¿Qué? Pensó Yagura mientras bloqueaba el golpe de sus garras de Naruto. Estoy bajo un genjutsu. Yagura no tuvo tiempo para pensar cuando Naruto le dio un puñetazo en la cara. Yagura hizo caso omiso del ataque y bloqueó otro de los intentos de Naruto de golpearlo con una de sus colas. Yagura llevó su garrote a un lado, antes de hacer un gran arco con él, haciendo que Naruto saltara hacia atrás. Usando la distancia, Yagura hizo algunas señales con las manos. Sweeton. Misil dragón de agua. Gritó, enviando un dragón de agua bastante grande hacia Naruto. ¿Por qué todos conocen esta técnica? Pensó Naruto mientras recubría sus garras con Yokai. Tajo de zorro. Dijo mientras atravesaba el medio del dragón, todavía dirigiéndose hacia Yagura. Subción. Técnica del espejo de agua. Gritó Yagura. Luego hizo un espejo de agua, reflejando la forma que se acercaba Naruto. Naruto se sorprendió cuando otro Naruto salió del espejo, Yokai cubriendo sus garras también. Los dos se encontraron y se produjo una gran explosión. ¿Crees que eso lo atrapó? Preguntó Yagura mientras saltaba hacia atrás de la explosión. No lo sé, sigue prestando atención y haz guardia, ordenó Isobu. El humo se disipó para revelar a Naruto perfectamente bien, con una capa Yokai cubriéndolo. Ese fue un movimiento furtivo. Realmente no me lo esperaba en absoluto. Dijo Naruto, el escudo Yokai desapareció. Está bien, pero la razón principal por la que estoy aquí está cumplida. Dijo Naruto. ¿De qué estás hablando? Gritó Yagura, enojado porque otro secreto más que Naruto había planeado contra él. Una distracción. Dijo Naruto, bajándose al suelo. Estabas tan concentrado en mí que ni siquiera sabías lo que estaba pasando a tu alrededor. Dijo Naruto. Yagura miró a su alrededor y vio a los rebeldes luchando contra sus ninjas. Las fuerzas de Yagura ya eran pequeñas en número, y el hecho de que él no pudiera ayudar solo las puso en una posición peor. Tú, gruñó Yagura, con chakra rojo rodeándolo. Realmente crees que eres hábil. El gruñó. No pensar. Sé que lo soy. Eso es en lo que los kitsune son mejores. Dijo Naruto. Bueno, prepárate para adoptar una nueva acción. Morir, dijo Yagura mientras su capa lo cubría por completo. Estaba todo rojo y parecía tener una estructura parecida a un caparazón en su espalda. Oh, volviendo a tu forma de etapa 2, ¿eh? Creo que me estás subestimando. Dijo Naruto. Naruto luego desapareció, sorprendiendo a Yagura. Debes recordar que no muestro ninguna piedad, susurró Naruto detrás de él, enviando un futón. Rasengan al lado desprotegido de Yagura. Yagura fue lanzado al lado del campo de batalla destruido. Yagura no permaneció abajo por mucho tiempo, ya que volvió a levantarse, más enojado que nunca. Arrecife de Coral. Gritó Yagura, golpeando su puño contra el suelo. Coral se levantó del suelo y pronto comenzó a viajar hacia donde estaba Naruto. Naruto esquivó fácilmente el ataque mientras volaba sobre él y disparaba hacia Yagura. Yagura usó sus tres colas detrás de él para golpear a Naruto, que esquivó fácilmente en el aire. Naruto rodeó a Yagura, listo para atacarlo con otro Rasengan, pero se sorprendió cuando su ataque encontró el caparazón en la espalda de Yagura, sin causar daños. Yagura saltó hacia atrás, tratando de golpear a Naruto. Naruto, anticipando el ataque, voló hacia arriba y respiró hondo. Katon. Zorro fuego. Dijo Naruto mientras lanzaba una enorme bola de fuego con la cabeza de un zorro hacia Yagura. Yagura, defendiéndose del ataque, se retiró a su caparazón, bloqueando todas las llamas que le lanzaron. TCH, ese caparazón, pensó un molesto Naruto. Ese caparazón realmente lo estaba poniendo de los nervios. Era más difícil de lo que parecía y ninguno de sus ataques lograba superarlo. Parece que le hice algo de daño cuando ataqué de su lado, pero no tanto como deseaba. Quizás su barriga sea la mejor opción para atacar. El caparazón de una tortuga no es tan duro para su vientre como para su espalda, pensó Naruto mientras aterrizaba en el suelo. ¿Estás pensando en cómo ganar? Se burló Yagura mientras su cabeza salía del caparazón, junto con sus otras extremidades. Sí, ese caparazón es un obstáculo. Dijo Naruto. Luego le dio a Yagura una sonrisa loca mientras le señalaba con la palma de la mano. Supongo que debería, simplemente, deshacerme de él. Futon. Tornado killer. Dijo Naruto. El viento se levantó alrededor de Yagura, levantándolo del suelo. El viento comenzó a girar alrededor de Yagura, hasta que sintió un corte en su brazo. Oh, pensó Yagura mientras miraba el corte que sabía que dejaría una marca permanente. Sus ojos se abrieron cuando sintió otro golpe de viento en sus piernas. ¿Está tratando de cortarme? Pensó un Yagura muy preocupado. Estuvo a punto de entrar en su caparazón, pero ya era demasiado tarde. El viento golpeó a Yagura por todas partes. Sus piernas, cara, estómago, brazos e incluso su caparazón. Los cortes de viento también llevaban algunos de los yokai de Naruto, dándole a sus palas de viento otra ventaja contra la defensa de Yagura. Aparecieron marcas en el caparazón de Yagura, que se convirtieron en grietas y finalmente se rompieron ante el ataque del viento. ¡Gaaaa! Gritó Yagura de dolor, mientras lo obligaban a quitarse su capa charca y volver a su forma humana. Tenía cortes por todas partes y sangraba a niveles peligrosos. Su espalda fue la que más sufrió, ya que le arrancaron el caparazón y ninguna piel sobrevivió al ataque. ¿Todavía quiere ser arrogante? Preguntó Naruto, mirando a Yagura. No pudo responder porque el dolor que estaba pasando era indescriptible. No podía moverse, solo yacía en el suelo, derrotado. ¿No puedes hablar? Oh, bueno, el Akastuki sabrá de tu derrota y recogerá tu cuerpo. Sin embargo, para pasar el tiempo, entraré en la purga de los ninjas débiles de tu aldea. Dijo Naruto, mientras se alejaba. Yagura, al escuchar esto, espetó. No podía permitirle hacer tal cosa. Si dejara ir a este chico ahora, destruiría todo lo que le importa, algo que no permitiría que nadie hiciera. Daría su vida para proteger su aldea. Se formaron colas alrededor de la forma de Yagura, agrandándolo. Creció y creció, hasta que terminó su transformación, Eishobu se esforzó con todas sus fuerzas, mirando a Naruto con su único ojo. Así que finalmente saliste, dijo Naruto mientras miraba a la gran tortuga. En el muro de Mizugakure Kurama estaba sentada en el borde de la pared, observando la escena de Naruto mirando a su hermano menor, Yishobu. Ah, ha pasado un tiempo desde que lo vi, dijo Kurama, el viento soplando entre su largo cabello. ¿Deberíamos hacer algo para ayudar a Naruto-sama? Preguntó Fuka, haciendo guardia detrás de Kurama. No. Él puede arreglársela solo. Dijo Kurama, observando la escena con interés en sus ojos. Naruto iba a demostrarle nuevamente que era digno de ella. Con Naruto e Isobu hola. Dijo Naruto, mirando a la tortuga gigante. ¿Dónde está Kurama? Preguntó Isobu, sin siquiera responder al saludo de Naruto. En algún lugar por aquí. No es que te dejaré ir a buscarla, porque tendrás que golpearme para hacerlo. Dijo Naruto, yokai rodeándolo. No deseo pelear. No sé si podré derrotarte o no, pero sé que será una batalla dura, algo que deseo evitar. Dijo Isobu. Qué pena, tengo ganas de pelear, así que tomarás represalias para protegerte. Dijo Naruto, volando hacia Isobu. Isobu, en defensa, lanzó una granuela de agua hacia Naruto. Naruto, usando su agilidad, esquivó el ataque y rodeó a Isobu, cargando su mejor Rasengan. Futon, Rasen Shuriken. Gritó Naruto mientras golpeaba el Shuriken de la muerte mejorado por el viento en la espalda de Isobu. Los ojos de Naruto se abrieron cuando vio que no le hizo nada a Isobu. Mi defensa es más fuerte que la del chico de Shukaku. Dijo Isobu. Tendrás que esforzarte más. Isobu golpeó a Naruto con sus colas, haciendo que Naruto se estrellara contra el suelo y se formó un gran cráter alrededor de su cuerpo. Mierda, eso dolió. Realmente es más fuerte que Shukaku. Ese golpe para mí fue malo. Dijo Naruto mientras miraba su brazo derecho, roto. Lo cubrió con su Yoka y comenzó a curarlo. Los ojos de Naruto se abrieron cuando vio a Isobu acurrucado en una bola y comenzó a correr hacia Naruto. Maldición. Dijo Naruto mientras se movía a velocidades supersónicas, volando en el aire para evitar ser aplastado por la tortuga gigante. Naruto estaba a punto de lanzar un ataque, pero tuvo que apartarse en el último segundo cuando Isobu saltó en el aire, todavía acurrucada, y se dirigió hacia Naruto. Naruto dio un suspiro de alivio cuando vio a Isobu aterrizar nuevamente en el suelo. Tengo que hacer algo con él. No creo que usar ningún ataque de fuego ayude aquí, y ese caparazón suyo es demasiado difícil de cortar con mi viento. Tengo que pensar que todos tenemos una debilidad. Murmuró Naruto mientras miraba a Isobu que se desenroscaba. ¿Entiendes que no puedes romper mi caparazón? Preguntó Isobu. Por favor, detén esto y vayamos por caminos separados, no deseo seguir peleando. No. Voy a demostrar mi fuerza. No me rendiré. Dijo Naruto mientras miraba a Isobu. Naruto miró a los ojos de Isobu y notó que uno estaba cerrado mientras el otro estaba abierto. Naruto comenzó a planificar su ataque. Tal vez si atacó a su cara, recibirá daño. Parece que ese es el único lugar donde realmente tiene la piel suave, así que si uso un movimiento lo suficientemente fuerte, podría causar un daño mayor, pensó un sabio Naruto. Respiró ando antes de desaparecer por completo. Todavía deseo pelear. Isobu se dijo a sí mismo mientras miraba a su alrededor. No iba a bajar la guardia ni un momento. Sabía que este niño era fuerte, así que tenía que estar en guardia. Futon. Explosión de viento incontrolable. Gritó Naruto detrás de Isobu. El viento se levantó y cortó todo el cuerpo de Isobu, pero no causó ningún daño. Isobu fue empujado un poco hacia un lado y Naruto se acercó cuando vio esto. Futon. Gran bala de masa de agua. Gritó Isobu, mientras disparaba tres grandes masas de agua hacia Naruto. Tajo de zorro. Gritó Naruto, enviando yokai a sus garas. Se acercó a las balas de agua entrantes y cortó las tres balas. Naruto canceló su ataque y cambió a su otra mano, que sostenía un Rasen Shuriken. Futon. Rasen Shuriken. Gritó y se lo arrojó a la cara de Isobu. El ataque estaba a punto de lograrlo, pero Isobu se hizo un ovillo, protegiéndose de él. Isobu corrió hacia Naruto y se estrelló contra él, enviando a Naruto a volar por el aire. Gaa. Gritó Naruto mientras la sangre fluía de su boca. Ese ataque realmente fue respaldado con mucha fuerza. Cuando finalmente se detuvo, notó que algo extraño pasaba con Isobu. ¿Qué está haciendo con su chakra? Pensó Naruto, sintiendo la caída de chakra de repente. Veo que has encontrado mi debilidad. Dijo Isobu. Parece que debo evitar que alguna vez te acerques a mí. Él dijo. De repente, para sorpresa de Naruto, otro Isobu, igual de grande que el original, apareció junto a él. Clon de tres colas. Isobu anunció. Tengo que lidiar con otro. Gritó Naruto. Lidiar con un Isobu era más que suficiente, pero ahora dos. Naruto tuvo que llevarlo a un nivel superior. Hora de ir a trabajar. Dijo Naruto, mientras su yokai lo rodeaba. Se lanzó hacia el Isobu, listo para afrontar la difícil tarea que tenía por delante. Sweeton. Gran bala de masa de agua. Gritó el clon Isobu, enviando un aluvión de balas de agua demasiado grandes hacia Naruto. El Isobu original volvió a currucarse formando una bola y viajó detrás de las balas. Naruto, desviándose a izquierda y derecha, estaba esquivando las balas lo mejor que podía. No podía ser golpeado por un movimiento lleno de chakra. Significaría el fin para él. Cuando logró atravesar el bombardeo, vio a Isobu dirigiéndose hacia él. Cadenas rojas salieron de la espalda de Naruto, atrapando a Isobu. Toma esto, tortuga adulta. Gritó Naruto, mientras tiraba con fuerza de las cadenas. Debido a esto, Isobu giro y ahora se dirigía hacia el clon Isobu. Chocaron el uno contra el otro, ambos gimiendo de dolor. Primero la cortina de humo, pensó Naruto mientras dos clones aparecían a su lado. Estaban cargando Rasen Shurikens en las manos derecha e izquierda de Naruto. Fuego rápido. Gritó Naruto mientras enviaba los Shurikens hacia las tortugas. Cuando los dos dejaron sus manos, los clones lo ayudaron a hacer otros dos al instante. Lanzó uno tras otro, creando una gran explosión en los dos bijus. Es hora de irse, pensó Naruto mientras él y sus clones disparaban hacia la cortina de humo, con la vista dirigida al clon Isobu. Cuando lo vieron, todos le dispararon a la cara. Katon. Zorro fuego. Gritaron los dos clones mientras enviaban la ráfaga de fuego al ojo del clon, haciéndolo gritar. El verdadero Naruto envió yokai a sus manos y salió disparado hacia adelante. Tajo de zorro. Dijo mientras entraba al fuego. Llegó a la cara del clon y le atravesó la cara, provocando una gran explosión de agua cuando el clon se disipó. Bien. Resopló Naruto. Se dio cuenta de que la cortina de humo se desvaneció y pudo ver al verdadero Isobu. Sweeton. Lluvia con lanza. Dijo Isobu, pero no hizo nada. ¿Qué estás planeando? Preguntó Naruto. Estaba a punto de atacar de nuevo, pero sus dos clones se disiparon. ¿Qué? Dijo Naruto mientras miraba hacia el cielo y se alejó justo a tiempo para esquivar una lanza de agua que lo empalaba. Sus ojos se abrieron cuando finalmente descubrió lo que hizo Isobu. El agua del clon, resumió Naruto. Miró hacia el cielo y vio que había lanzas de agua por todas partes, listas para empalar cualquier cosa en su camino. Naruto comenzó a esquivar, pero las lanzas estaban muy cerca una de la otra, lo que le obligó a usar sus vientos domesticados para cortar las lanzas. Se perdió uno de ellos cuando se dirigió hacia Naruto, cortándole el brazo. Naruto gritó de dolor cuando le hicieron un corte profundo en el brazo izquierdo y en el costado del estómago. Cuando finalmente dejó de llover lanzas de agua, se giró hacia Isobu, y sus ojos se abrieron aún más cuando lo vio en los últimos pasos de liberar su mejor técnica. Bomba bestia. Gritó Isobu, mientras disparaba la bola yokai comprimida hacia Naruto a altas velocidades. Naruto no pudo esquivarlo a tiempo, por lo que tuvo que bloquearlo de alguna manera. Naruto envió una carga de yokai a sus colas y los empujó hacia adelante, encontrándose con la bomba vigí. Naruto fue rechazado por la fuerza del ataque, pero finalmente se detuvo en el aire. Estaba luchando contra la explosión, evitando que explotara. Uf, no puedo, aguantar mucho, dijo Naruto. Sus colas estaban siendo empujadas hacia atrás, la fuerza parecía ser un poco excesiva. Yo, no puedo perder, murmuró Naruto mientras una expresión de determinación aparecía en su rostro. Envió aún más yokai a sus colas y a todo su cuerpo, agregando más fuerza a sus músculos. No perderé contra gente como tú. Gritó Naruto cuando sus colas finalmente ganaron la lucha y enviaron la bomba de regreso a Isobu. El ojo de Isobu se abre significativamente cuando la bomba impacta y explota al contacto. Uf, 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 Naruto estaba respirando profundamente. Eso realmente le costó mucho, pero sabía que aún no había terminado. Es hora de terminar con esto. Murmuró Naruto mientras volaba hacia Isobu. La explosión de la bomba bijú finalmente terminó, y Isobu, gravemente herido, apareció entre la nube de humo. Tenía el caparazón rayado y parecía muy débil. El momento perfecto para que Naruto ataque. Los ojos de Isobu se abrieron cuando sintió cadenas envolver su forma. Levantó la vista para ver a Naruto en el cielo, las cadenas rojas saliendo de su espalda. Es, hora, Naruto resopló mientras comenzaba a tirar de sus cadenas. Aparecieron venas por todo el cuerpo de Naruto y apretó las manos en concentración. Estaba intentando levantar a Isobu y le resultó muy difícil hacerlo. Vamos, vamos, muévete, dijo Naruto. La tortuga era extremadamente pesada, pero tenía que hacer esto para finalmente terminar este partido. Isobu notó que estaba flotando un poco sobre el suelo y ahora se dio cuenta de lo que Naruto estaba planeando. Vamos, Y, muévete. Gritó Naruto mientras encontraba la fuerza para lanzar a Isobu en el aire. Levantó a Isobu en el aire, sobre su cabeza, y lo arrojó contra el suelo, con su vientre expuesto. Una gran cantidad de Naruto aparecieron con Rasen Shurikens en sus manos y los arrojaron todos contra el vientre de Isobu. Isobu gritó al sentir el dolor recorrer su cuerpo. La fatiga y el dolor estaban empezando a afectarlo. Levantó la vista y vio a otro Naruto acercándose a su rostro. Para terminar. Gritó Naruto mientras lanzaba su último Rasen Shuriken a la cara de Isobu, explotando al contacto. Cuando las explosiones finalmente se calmaron, Isobu inconsciente apareció en el suelo, derrotado. Finalmente. Dijo Naruto mientras comenzaba a caer del cielo. Finalmente ganó, dijo en su mente con una sonrisa en su rostro. Estuvo a punto de golpear el suelo de cabeza, pero Kurama llegó y lo atrapó antes de que eso sucediera. ¿Sabes que podrías haber muerto si hubieras hecho contacto con el suelo? Dijo Kurama mientras miraba a su pareja. Sabía que me atraparías, murmuró Naruto, haciendo sonreír a Kurama. Todos los rebeldes rodearon a Naruto, y Kurama, dándole las gracias por ayudarlos a ganar la guerra. Mei se acercó a Kurama y Naruto, sonriendo. Muchas gracias por tu ayuda, Naruto-san. Si es posible, ¿puede Noifimisp tener alianzas entre sí? Ella preguntó. Sí. No veo ningún problema en tener aliados. Dijo Naruto, haciendo que su sonrisa se iluminara. Muchas gracias, Naruto-sama. Dijo mientras se inclinaba, todos los demás hacían lo mismo. Fin del flashback. Desde entonces, Mist y Wave han tenido una asociación. Naruto-kun no ha hecho más que bien por nosotros. Cuando pedimos ayuda a otras aldeas, no recibimos respuesta. Dijo Mei mientras miraba a los otros Kages. Si me culpas por estar aliado con un enemigo, que así sea. Al final del día, Mist cumplirá con su lealtad a Wave, y ellos harán lo mismo. Esto es una idiotez. ¿Cómo pueden ser aliados de ese demonio? Dijo A es un asesino en masa y no dudará en traicionarte. Él no hará tal cosa. Naruto-kun no es así. Todos ustedes simplemente le temen por lo que ha hecho por sus aldeas, pero si realmente lo conocieran, se darían cuenta de que tiene una conexión profunda. Con sus seguidores. Dijo Mei. No importa, acabaremos con él. Es una amenaza para la paz del mundo shinobi. Dijo Danzo. Estoy totalmente de acuerdo. Dijo una voz. Todos Gokage y Mifune levantaron la vista para ver a un hombre con una máscara en espiral en el rostro, adornado con una capa de Akastuki. Akastuki, gruñó Mei. Odia a los Akastuki y persigue a Kurama y Naruto, dos de sus mejores amigos. Ella nunca permitiría que el Akastuki los alcanzara. ¿Quién eres y por qué escuchas? Preguntó Onoki. Onoki. Ha pasado un tiempo. Dijo el hombre con voz profunda. ¿Lo conoces? Preguntó a, muy sospechoso de Onoki. No. Nunca lo había visto antes en mi vida. Respondió Onoki. ¿O en serio? Una pena. Dijo el hombre. Todos se quedaron sin aliento cuando vieron un Sharingan en el agujero de su máscara. ¿No recuerdas cuál fue el único Uchiha que te derrotó? Preguntó. Los ojos de Onoki se agrandan después de escuchar esto. ¿Qué? No hay manera. Se supone que estás muerto. Gritó Onoki con miedo. Como puedes ver, estoy completamente vivo y bien. Dijo el hombre. Yo, Uchiha Madara, he salido de mi escondite. De ninguna manera, dijo Onoki. Acargó contra Madara, pero se sorprendió cuando pasó a través del hombre. Cálmate, Raikage-sama. Tendrás mucho tiempo para pelear más tarde. Déjame hablar con todos ustedes primero. ¿Acerca de? Preguntó Danzo, tratando de idear un plan para cambiar la situación a su favor. Bueno, dijo Madara mientras se sentaba en la cornisa en la que se encontraba, entrega el resto de los Hinchurikyo prepárate para la guerra. Hola Kurama estaba sentada en su patio trasero, en una silla de jardín. Naruto estaba acostado en su regazo, durmiendo. Ella estaba acariciando su pelaje, haciéndolo suspirar de relajación mientras dormía. Todavía no han oído una palabra del grupo de búsqueda y ella estaba empezando a preocuparse. Sabía cuánto tiempo tardaba un bijú en ser sacado por la fuerza de su Hinchuriki, y le preocupaba que no llegaran a tiempo. No, dijo Kurama en su mente. Deshazte de esos pensamientos. La encontrarán. Sé que lo harán. Ella fue sacada de sus pensamientos cuando un pico de chakra vino de Naruto, despertándolo de su sueño. Kurama abrió mucho los ojos, sabiendo lo que estaba por suceder, y colocó a Naruto en el suelo. Yokai rodeó al pequeño zorro y una luz roja se extendió por el campo. Cuando se apagó, Naruto no Yoki, en toda su gloria demoníaca, estaba erguido, bloqueando la luz del sol para que no llegara a Kurama. Estoy de vuelta, dijo con una sonrisa con colmillos. Ella simplemente le sonrió mientras se levantaba y lo abrazaba. Es bueno tenerte de regreso. Ella le susurró al oído. En la tierra del rayo el equipo de rescate de Fu estaba mirando por todos lados, tratando de obtener una señal del charca de Nagato. Todos sabían que tenían un periodo de tiempo limitado para encontrarla, por lo que buscaban por todas partes, sin apenas tener descansos. Buscaron en muchos países y la preocupación por su amiga alimentó su impulso para encontrarla. Karin estaba buscando sola en cierta parte de las montañas. Todos se habían dividido para rastrear más tierra, queriendo encontrar a Fu rápidamente. Karin estaba mirando a su alrededor, con el receptor negro en el aire, cuando notó algo. ¿Es eso, Chaka? Pensó mientras usaba sus habilidades sensoriales para ver un pulso de Chakra en toda el área. Se acercó al pulso y vio que era atraído por el receptor, lo que hizo que sus ojos se abrieran como platos. Finalmente. Ella gritó. Ella envió un cuna y con una bomba de papel adherida al aire, la explosión hizo que los demás vinieran donde ella estaba. Cuando todos lo lograron, Karin les gritó lo que encontró. Aquí. Encontré una coincidencia. Está en algún lugar de las montañas. Ella gritó. Efectivamente, cuando pusieron sus receptores en el aire, sintieron que el Chakra los atravesaba. Es hora de llamar a los demás. Dijo Fuka mientras sacaba el cuna y que Kurama les dio días antes. Lo apuñaló en el suelo y le envió Chakra, haciendo que se formara una matriz de sellado más grande debajo de ellos. Todo lo que hacemos ahora es esperar. Dijo Yakumo, mirando el sello. Hola una matriz de sellado apareció en una habitación dentro de la casa de Kurama y Naruto, enviando un pulso de Chakra para alertar a los demás. Muy pronto, todos los ninjas de Wave se dirigieron a la casa, en la misma habitación que estaba el conjunto de sellado. Es bueno verlos a todos aquí. Dijo Naruto, entrando a la habitación con Kurama en la mano. Todos asintieron con la cabeza hacia Naruto, contentos de que hubiera vuelto a su forma habitual. Todos pisaron el sello y Naruto hizo algunas señales con las manos. Dios del trueno volador, trueno guía. Él dijo. Todos desaparecieron en un destello rojo, instantáneamente desaparecidos de Wave. En las montañas de Kumo el grupo apareció encima de otro sello, y un destello rojo también demostró que se teletransportaron allí. Naruto dio un paso al frente, sorprendiendo al grupo que los convocó. Naruto-kun, ¿estás completamente curado? Preguntó Fuka. Sí. Ya no estoy atrapado en mi forma de pequeño zorro, porque he recuperado todo mi poder. Declaró Naruto. Fuka vio la mirada enojada que le dio Kurama cuando llamó a Naruto Naruto-kun. Ella simplemente sonrió a las mujeres pelirrojas. ¿Ella realmente era posesiva, dónde? Fue todo lo que Naruto le dijo a Karin. Señaló hacia las montañas, hacia el este. Naruto usó su dominio del viento y llevó a todos al aire. Todos lo harían más rápido si Naruto los llevara en avión al lugar. Aquí mismo. Gritó Karin, señalando una roca misteriosamente grande. Todos aterrizaron en el suelo y notaron que había un sello sobre la roca, lo que demostraba que era desafiante una base de Akatsuki. Naruto colocó su mano contra la roca, dejando que sus garras perforaran la superficie lisa. Anticorrosión del sello. Él dijo. La roca brilló de color rojo y el sello que protegía la roca se desmoronó, siendo devorado por el yokai venenoso de Naruto. Naruto golpeó su cola contra la roca, haciéndola desmoronarse por la fuerza ejercida sobre ella. Todos los ninjas de Wave saltaron al interior y vieron a ocho personas paradas sobre los dedos de una extraña estatua. El cuerpo de Fu estaba rodeado por un velo de chakra que estaba siendo absorbido por la boca abierta de la estatua. Hubo, pensando rápidamente, hizo que sus alas demoníacas salieran de su espalda y arrancaran a Fu del proceso de sellado. Los miembros de Akatsuki recurrieron a los ninjas Wave. Los seis caminos del dolor, Conan, Zetsu y Kisame estaban presentes, solo que Kisame, Conan y Zetsu parecían desvanecidos, como si fueran hologramas. Hola Akatsuki. Dijo Naruto, dando un paso al frente. Kisame, recordando instantáneamente a Naruto, abre los ojos como platos. Oh, diablos, no. Estoy fuera. Dijo mientras se desvanecía, haciendo reír a Naruto. También recordó al hombre tiburón y la paliza que le dio hace años. No pensé que nos encontrarías. ¿Cómo lo hiciste? Preguntó Dolor. Esos receptores de chakra nos llevan a ti. Todo lo que teníamos que hacer era encontrar ese chakra que los receptores captaron. Cuando lo encontramos, simplemente seguimos el camino del chakra. Dijo Karin, con una sonrisa en su rostro. HMMM, debería haber sabido por qué esa chica no estaba preocupada. Dicho Dolor. Jugoso sostuvo a Zu, que ahora estaba despertando, despertando de su sueño. Uh, ¿dónde? Dijo Zu, solo para ser abrazado por Yakumo. Me alegro de que hayas vuelto. Dijo mientras sostenía a Zu. Los ojos de Fu se abrieron cuando vio a todos los ninjas Wave dentro de una cueva. Todos ustedes vinieron por mí. Ella dijo. Por supuesto. Sabes que no te dejaríamos aquí. Dijo Kurama, mirando a Zu. Gracias. Dijo Fu con cansancio mientras se inclinaba hacia el abrazo de Yakumo. Necesito el Hinchuriki. Dicho Dolor. Los seis caminos saltaron de la estatua y enfocaron su mirada en el Ninja Wave. No harás nada de eso mientras yo esté aquí. Dijo Naruto parándose frente al Ninja Wave. Sus colas se balancean peligrosamente a su alrededor. Que así sea. Dijo Pain mientras todos cargaban hacia adelante. No llegaron muy lejos cuando invisibles palas de viento les cortaron la cabeza al instante. Sus cuerpos cayeron al suelo con seis golpes individuales. No tengo tiempo para esto. ¿Dónde estás? Dijo Naruto mientras comenzaba a mirar alrededor de la cueva. La señal del chakra todavía estaba dentro de la cueva e iba a terminar con el problema desde su origen. Después de mirar a su alrededor durante un par de minutos, Naruto encontró una puerta secreta que conducía a una habitación oscura. Todos entraron, Naruto sosteniendo un pequeño fuego en su mano para iluminar. Hacia el fondo de la habitación estaba Nagato con algún tipo de dispositivo tomando la parte inferior de su cuerpo. Parece, resopló Nagato, que es el final para mí. Sí, así que ahora muere. Dijo Naruto, listo para matar a este hombre. Espera, Naruto-kun. Dijo Kurama, reteniéndolo. Naruto le dio una mirada extraña mientras se acercaba a Nagato. ¿Entonces eres el líder de los Akastuki? Preguntó Kurama. No. Hay otro. Uno que se ha estado escondiendo a la vista del plan. El idiota de nuestro grupo. Lleva una máscara en espiral, un Sharingan escondido detrás de ella. Su nombre es Uchiha Malara. Dijo Nagato. Escuchó a Kurama grunir ante el nombre. ¿Por qué te uniste a la Akastuki? Seguramente había otras opciones en lo que quisieras. Dijo Kurama. No, en realidad comencé el Akastuki por causas justas para encontrar la paz. Con el tiempo, el hombre enmascarado me encontró y cambió mis planes cuando sucedió cierto evento. La causa de la muerte de mi mejor amigo. Dijo Nagato, tosiendo sangre. ¿Qué planeabas hacer si capturaste a todos los Biju? Preguntó Kurama. Para crear un Super Jutsu que lanzaremos a todas las naciones. Todos sentirán dolor, y nosotros, los Akastuki, estaremos en la cima, gobernando el mundo. Finalmente habrá orden, y todos sabrán que es realmente el dolor. Explicó Nagato. Ya veo, dijo Kurama. Te han mentido. ¿Qué? Preguntó Nagato, con los ojos muy abiertos. Cuando todos los Biju vuelven a colocarse en esa estatua demoníaca, se crea un Biju. Diez colas. Dijo, para sorpresa de todos. ¿De qué estás hablando, Kurama-chan? Preguntó Naruto, acercándose a ella. Lo he estado sospechando por un tiempo, pero ahora que sé que este hombre tiene el Rinnegan y que están tomando Biju, solo me lleva a una conclusión. Dijo Kurama, sacudiendo su cabeza de lado a lado. Madara desea traer de vuelta al Diez colas. No sé cómo se enteró, ni siquiera cómo está vivo, pero desea traer de vuelta al Diez colas y usar su poder para una cosa determinada. Genjutsu definitivo. Ella dijo. ¿Qué es este Genjutsu? Preguntó Nagato, queriendo saber sobre el plan que Madara no le mencionó. Un Tsukuyomi infinito. Dijo Kurama. Todos estaríamos atrapados en un Genjutsu por el resto de nuestras vidas, sin salida. No sé por qué haría tal cosa, pero probablemente simplemente odia cómo se maneja el mundo en este momento y desea cambiarlo. Ella terminó. Así que me iban a traicionar al principio. Dijo Nagato, mirando al suelo. De repente, la puerta se abrió y Conan entró corriendo, dirigiéndose hacia Nagato y protegiéndolo. No te han hecho nada, Nagato-san. Preguntó mientras se formaba una espada de papel en sus manos. Retírate, Conan-san, porque no son enemigos. Dijo, confundiéndola. ¿De qué estás hablando? Ella preguntó. Nagato le explicó la situación y ella se sorprendió por la información que le dio. Entonces, ¿todo este tiempo nos han mentido? Ella tembló. Sí. Parece que tus pensamientos sobre ese hombre eran ciertos. Realmente estaba planeando traicionarnos. Dijo Nagato. Sí. Tuve mis momentos al conocer a Uchiha Madara. No es una buena persona con quien hacer un trato. Solo te usará a largo plazo. Dijo Kurama. ¿Qué sabemos? Conan le preguntó a Nagato. ¿Tú? Vete. Ve a vivir tu vida, Conan-san. No tienes que quedarte atrapado conmigo. Dijo Nagato con una leve sonrisa. No. No puedo hacer tal cosa. Ella gritó. Está bien, Conan-san. Mi hora está cerca. Quiero que salgas y te cuides. No tienes que preocuparte por mí, por Jaiko ni por nadie más. Merezco vivir como tú deseas. Él dijo. Nagato giró su cabeza hacia Naruto y Kurama, sonriéndoles. Es gracioso. Se necesita un Hinchurki y su Bijuu para mostrarme las verdaderas costumbres de Akastuki, las principales cosas que buscamos. No te preocupes. Nos ocuparemos de Madara nosotros mismos. No vivirá por mucho tiempo. Aseguró Kurama. Bien. Dijo Nagato mientras cerraba los ojos. Mi viejo sensei. Tú lo mataste. Dijo Nagato mientras volvía a abrir los ojos y miraba a Naruto. No estoy enojado, porque en ese momento yo también estaba tratando de matarlo. Pero ahora entiendo lo que estaba diciendo, el camino en el que estoy no es el que necesita ser. Y es demasiado tarde para cambio, pero me alegro de que quien lleve a todos a la paz seas tú. Dijo, haciendo que Naruto levantara una ceja. ¿De qué estás hablando? No tengo ningún interés en salvar el mundo. Solo me preocupo por Weif. Declaró Naruto. Lo sé. Pero te han dicho antes que tú y las mujeres a tu lado sois los seres de la profecía. Tú sí lo sabes. Tal vez indirectamente, pero salvarás este mundo. Dijo Nagato. ¿Y cómo sabes tal cosa? Preguntó Naruto, con una mano en su cadera. Puedo verlo con estos ojos míos. Estás destinado a la grandeza. A convertirte en lo opuesto a lo que la gente te ve ahora. Un héroe. Dijo Nagato. Espero lo mejor para tu viaje, Naruto no Yoko. Luego se volvió hacia Conan. Adiós, Conan. Me alegro de que me hayas salvado ese día y de todo lo que has hecho después de eso. No te preocupes por el futuro, porque estoy seguro de que aquello por lo que hemos luchado sucederá pronto. Paz. Dijo mientras su cuerpo comenzaba a inclinarse lentamente hacia abajo, hasta que ya no se movió. Naruto miró el cuerpo de Nagato, ahora un cadáver. Este hombre, que no hace mucho estaba persiguiendo su captura, le dedicó una sonrisa de aceptación, diciéndole que era él quien debía continuar con su trabajo. ¿Qué podría significar eso posible? Naruto no quería salvar el mundo, porque no le importaba. Solo saluda. Solo se preocupaba por su pueblo. No le importaba si el mundo entero era destruido, mientras tuviera a Wave, estaba bien. Deberíamos irnos. Dijo Kurama, caminando hacia Conan. Puedes unirte a nosotros si lo deseas. Puedes estar protegido de la Kastuki, porque sé que deseas dejarlo. Dijo Kurama. Dejaré la Kastuki, pero no me uniré a vosotros. Al menos no todavía, porque tengo algo que terminar. Ella dijo. Gracias por la oferta. Cuando esté listo, iré a Wave. Dijo Conan con una sonrisa. Bien entonces. Dijo Kurama, dándose vuelta. Vamos a casa. Hey. Dijo Sakon. ¿Qué pasa con esa estatua? No podemos, ya sabes, hacer algo al respecto. Pregunto. Imposible. Dijo Kurama. Solo uno con el Rinnegan puede moverlo. No te preocupes, pronto pensaré en alguna forma de liberar al Biju. Dijo Kurama. Todos asintieron con la cabeza y finalmente abandonaron la cueva. Cumbre de Docage Madara finalmente terminó su testimonio de sus planes para revivir al 10 colas, sorprendiendo a todas las personas presentes. Explicó sus razones, al querer una tierra pacífica, sin guerras, sin sangre y sin más muertes. Todos podían vivir la vida que quisieran dentro del paisaje anírico. Y, por supuesto, el Gokage tenía un problema con una falsa alternativa para la paz. No entregaré a nadie que quede como Hinchuriki. Dijo Gaara, pensando en Naruto en su mente. Yo tampoco. Los planes de los Akastuki son terribles, no estaré de acuerdo. Dijo Mei. ¿Qué hay de ti, Raikage Vaka? Preguntó Onoki. Bueno, por supuesto que no entregaré a mi hermano pequeño. Gritó a bueno, que así sea. Dijo Madara, levantándose. Como dije antes, ahora lo haré. Miró a todos en la sala antes de decir. Les declaro la guerra a todos. La cuarta gran guerra ninja. Dijo, sorprendiendo a todos. La cuarta gran guerra ninja, murmuró Onoki con incredulidad. No puedes hacer tal cosa. Gritó Temari, parándose frente a Gaara. Sí, puedo, como acabo de hacer ahora. Dijo Madara. La próxima vez nos encontraremos en el campo de batalla. Dijo mientras desaparecía. Creo que realmente deberíamos impulsar la idea de tener una fuerza shinobi aliada. Dijo Mifune. ¿Quién será el líder? Preguntó Onoki. Mifune pensó por un segundo, acariciando su larga barba, antes de decidir. Creo que el locaje debería asumir el papel. Dijo Mifune, sorprendiendo a todos, incluso a Danzo, en la sala. Vaya, ni siquiera tuve que usar mi sharingan para que me dijera. Supongo que las cosas están mejorando para mí, pensó Danzo con una sonrisa. Si es así, asumiré la tarea. Dijo Danzo. ¿Qué? Gritó a sabes quién es este hombre. Es conocido como el shinobi de la oscuridad. Simplemente no puedes darle esa posición a un hombre así. Gritó a en negación. ¿Entonces quién? Preguntó Mifune. Mi aldea no ha producido ni un solo miembro de Akatsuki. Debería ser yo quien lidere la fuerza aliada shinobi. Gritó a no lo creo. Dijo Mifune mientras señalaba el escritorio destrozado donde a una vez golpeó. Sé que se necesitaría una fuerza considerable para romper ese escritorio debido al material con el que fue hecho. Tú, junto con tu arrogancia, probablemente atravesarás a nuestro propio shinobi para derrotar a un enemigo, que es algo que no queremos. El Tsuchikage no es una opción, ya que tenemos pruebas de que una vez contrató a la Akatsuki. Mizukage-sama no es una opción debido a los rumores de que el Akatsuki comenzó en Mist. Kazekage es demasiado joven para liderar una guerra así. Entonces, ¿por qué no el liderazgo del Okage? Dijo Mifune. Tengo una idea. Dijo Onoki, llamando la atención de todos. Es un plan arriesgado, pero si tiene éxito, puede ser un factor decisivo en la guerra. Él dijo. Bien. Gritó a adelante. Cuando Onoki no le gritó, Asupo que hablaba en serio. ¿Qué pasa, Tsuchikage-sama? Preguntó Mei. ¿Qué pasaría si metiéramos a Wave en esto? Preguntó, captando el interés de todos. Explica más por favor. Dijo Mifune. Naruto no Yoko, uno de los temas que tuvimos durante la reunión, es fuerte. Todos lo sabemos. Sus ninjas en Wave son fuertes, también un factor conocido. Wave no es como el resto de nuestras aldeas, es único. Un pequeño grupo de ninjas, todos ellos ninjas de muy alto rango y superiores. Si los agregamos al esfuerzo de guerra, entonces nuestras posibilidades de victoria mejorarán enormemente. Onoki terminado. HMMM, es algo sabio, dijo Gaara, frotándose la barbilla. No sé nada de eso, viejo. Dijo A puede ser una buena idea, pero también tiene muchos riesgos. Naruto puede volverse contra nosotros, especialmente Konoha, y podría arruinarnos las cosas durante la guerra. Tal vez, pero es un riesgo que tomaré y luego no lo tomaré en absoluto y me sentiré mal por no hacerlo si perdemos. Dijo Onoki. ¿Pero cómo podríamos ponernos en contacto con Naruto? Preguntó Gaara. Señor Mizukage. Dijo Onoki, mirándola, ¿podrías ir y convencer a Naruto para que se una a nuestra causa? No lo sé, afirmó Mei. A Naruto-kun realmente no le gusta el mundo y cómo funciona, es por eso que simplemente se queda en Wave. Es verdad. Dijo A, hablando. Naruto-sama no confía en mucha gente. ¿Qué quiere decir que haría algo durante su tiempo cerca de la mayoría de los líderes del mundo? Es cierto, pero también estoy de acuerdo con Sushikage-sama. Dijo Mifune. Tenerlo aquí será una gran ventaja para nosotros. Creo que deberíamos aprovechar la oportunidad. ¿De acuerdo? Preguntó Mifune. Cuando los otros Kages asintieron, miró hacia Mei. Supongo que podría ir a preguntar, dijo un poco vacilante. No sé cómo será, pero lo intentaré. Ella dijo. Bien. Y con eso, esta cumbre Gokage ha terminado oficialmente. Dijo Mifune. Días después, todos los ninjas de Wave estaban sentados en la sala de estar de Naruto, sentados en sus sofás en perspectiva. Todos vieron la escena en la que Mei, Shohuro y Yao inclinaban la cabeza ante Naruto. Naruto estaba mirando a Mei con una mirada acalorada. No le gustó lo que acababa de oír, y supo por la forma en que ella estaba follando que ella sabía que a él tampoco le gustaba. Explícame esto otra vez. Dijo Naruto mientras se cruzaba de brazos. Está bien. Dijo Mei, mientras miraba a Naruto. Miró por error a Naruto a los ojos y un escalofrío recorrió su cuerpo. Él era un buen hombre con ella, pero también era una persona que daba mucho miedo cuando estaba enojado. El Gokage pide tu ayuda, junto con todos tus ninja, en la próxima guerra contra los Akatsuki. Creemos que si estás presente en el campo de batalla, entonces tendríamos un gran impulso en el poder de nuestro ejército. Por favor, te lo pido. Usted por su cooperación. Dijo mientras inclinaba la cabeza nuevamente. Entonces, estás pidiendo otro gran favor. Dijo un Naruto todavía enojado. Vio a Mei temblar de miedo nuevamente ante el tono profundo que usó mientras hablaba. Debería estar temblando, maldita sea. Ella sabía que él odiaba tratar con otras naciones, y acudió a él con esta tontería. Sí. Sé que suena poco ortodoxo pedir tal favor después de que todavía no te hemos pagado por tus últimos esfuerzos por el futuro de Mist, pero por favor escucha, no tengo que hacerlo. Gritó Naruto mientras golpeaba su cola contra la mesa frente a él, rompiéndola. Los ninjas de la niebla saltaron hacia atrás ante la demostración de fuerza física de Naruto y estaban realmente asustados por la ira que estaba mostrando. Te dije antes que odio a esa gente. No quiero tratar con ellos. Al diablo con esta guerra. Las cinco grandes naciones son las que se entran en ella, así que se ocuparán de ella. Gritó Naruto, un tenue tono rojo de yokai rodeándolo. Por favor, comprenda, Naruto-sama. Dijo Ao. Estamos realmente en una mala posición en este momento. El mundo te necesita a ti y a tu fuerte ninja para luchar por la libertad. Luché por mi propia libertad solo. No ayudaré a esos bastardos. Gritó Naruto. Naruto-kun. Gritó Kurama a su lado. Naruto volvió la cabeza hacia ella para ver su rostro arrugado. A mí tampoco me gusta esto, pero creo que deberíamos unirnos. ¿Por qué haríamos algo tan idiota? Cuestionó Naruto. Esta guerra también se centra en ti, si la miras desde un ángulo diferente. Los Akastuki te quieren a ti y a mí y quieren recuperar a Zu, quien, te recuerdo, todavía está postrada en cama debido al estrés impuesto a su cuerpo. Los Akastuki están en nuestro camino y destruimos todo lo que se interpone en nuestro camino, ¿verdad? Dijo mientras lo miraba, usando una de sus citas personales. Naruto miró a Kurama antes de levantarse del sofá, maldiciendo como una tormenta. Todos se sonrojaron ante las palabras que Naruto estaba diciendo, excepto Tayuya, sintiéndose contentos de que fuera alguien más como ella. Finalmente, después de cinco minutos de maldecir todo a su alrededor, volvió a mirar a Mei. Yo, me uniré. Dijo, y antes de que Mei pudiera ponerse feliz, la interrumpió. Pero. Wave tendrá su propia parte en la guerra, así que no cambies mis planes, ¿entendido? Preguntó, o más bien ordenó. Sí, Naruto-sama. Chojoran, Mei y Yao dijeron al mismo tiempo. Bien. Dijo Naruto mientras volvía a sentarse. Todos ustedes pueden irse ahora, porque tengo algunas cosas que planear. Dijo mientras su sonrisa crecía en su rostro. ¿Konoa? Se podía ver una figura en una habitación oscura arrojando paños en una bolsa de tamaño demasiado grande. Yendo de cajón en cajón, sacando toda la ropa que necesitaban. No puedo quedarme más aquí, pensó la persona. No me quedaré más aquí. No puedo soportar más aquí. Debería haberme ido cuando Anko-sensei desapareció, la figura se echó la bolsa sobre los hombros, abrió la ventana y se fue, para no volver nunca más en mucho tiempo. Hora de la mañana Inata bostezó mientras se levantaba de la cama. Estaba realmente cansada por todo el entrenamiento que pasó ayer, queriendo mantener el nombre Yuga, ya que ella es la heredera del clan. Inata salió de la cama y fue a darse una ducha, arreglarse el cabello y finalmente salió de su habitación. Salió de la habitación y entró en el largo pasillo de la mansión Yuga. A ella realmente le gustaba su casa, incluso si era enorme, estaba agradecida por todo lo que tenía. Las cosas iban bien con su padre y su entrenamiento también la hizo saltar a un nuevo nivel de sus habilidades Yuga. Ella y Menma también eran buenos, y de hecho iba a verlo ahora. Inata vio que la habitación de su hermana, Anabi, todavía estaba cerrada, por lo que Inata supuso que todavía estaba durmiendo. Inata bajó apresuradamente las escaleras para desayunar, antes de salir para ayudar con la construcción de su aldea. Tienda Okage Minato se paró frente a Danzo, escuchando lo que sucedió en la cumbre de Okage. Minato se había recuperado durante el tiempo que Danzo estuvo ausente en la cumbre de Okage, lo que hizo que Danzo ocultara su enojo, y Minato volvió a recuperar su título como cuarto Okage. Danzo le contó todo a Minato, sin querer mentirle el hombre que tenía más poder sobre él en ese momento. Incluso si mintiera, la próxima vez que hubiera otra cumbre de Okage, Minato sabría la verdad y probablemente castigaría a Danzo por ocultar información. Entonces la Mizukage ha ido a ver si puede agregar a Wave al esfuerzo de guerra? Preguntó Minato. Sí. No hemos recibido noticias si tuvo éxito o no, por lo que todavía no sabemos si Naruto no Yoko estuvo de acuerdo o no. Dijo Danzo. Tal vez deberíamos enviar a algunos de nuestros propios ninjas para ver si todo está bien, pensó Minato mientras se frotaba la barbilla. Tal vez, pero no sé si Naruto estaría feliz de verlos. Dijo Danzo. No te preocupes, dijo Minato, simplemente enviaremos a las personas con las que Naruto se siente cómodo, junto con un Honin para que los cuide. Mansión Uiga era tarde y Hinata volvió a entrar a la mansión. Acaba de terminar de mover algo de madera para que los constructores hagan más casas. Realmente se sintió bien al ayudar a aquellos que fueron afectados por la destrucción de Konoha, simplemente le dio una buena sensación por dentro. Después de eso, estuvo con Menma y Mito por un tiempo, antes de regresar a casa. Todo iba bien con ella, sí claro, Hinata subió las escaleras y pasó junto a la puerta cerrada de su hermana, haciéndola levantar una ceja. Su hermana durmió hasta tarde todo el día. Hinata miró a su alrededor antes de abrir la puerta, queriendo ver si su hermana estaba bien o no. Anabichan, susurró Hinata, ¿estás ahí? Cuando no recibió respuesta, Hinata entró a la habitación. Encendió las luces y vio cajones abiertos, una cama deshecha y una ventana abierta. Qué raro, Anabichan es más limpia que esto, pensó Hinata mientras entraba a la habitación. Miró a su alrededor y sus ojos se detuvieron cuando vio que los cajones no tenían paños. Hinata comenzó a tener una expresión de preocupación en su rostro. Miró hacia la cama y vio una nota en la cama abandonada de Anabi. Cogió y empezó a leer. Para el que está leyendo, soy Anabi Yuga y me voy. No puedo quedarme en Konoha. Algunos de los ancianos del clan Yuga han tenido una reunión secreta conmigo. Me dijeron que recibiría mi sello de esclavo la próxima semana. No podía quedarme para que sucediera. No me gusta mi clan, la forma de trabajar, la política, todo eso. Sé que tengo amigos y familiares que amo y que me voy, pero prefiero ser libre sin amigos que ser esclavo de mi hermana y tener amigos que solo me abandonarán con el tiempo debido a mis estatuas. No me quedaré sentado mientras pasan mis últimos días de libertad. Me iré y nunca regresaré, a menos que el clan Yuga pueda cambiar. A mi padre y a mi hermana, lo siento, pero deben comprender que la posición en la que me encontraba hizo mi elección. Los amo a los dos, cuídense. Anabi, lo único que Hinata pudo hacer después de eso fue gritar de pena. Tienda Okage Minato estaba sentado frente a su escritorio, escribiendo en algunos documentos. Había enviado a Sasuke, Sakura y su esposa a Wave para ver si todo estaba bien con la guerra y si Wave ayudaba a las cinco grandes naciones. Al principio no quería enviar a Kusina, pero ella dijo que quería ir a ver a su hijo, a lo que él accedió. Eso fue hace unas buenas dos horas, y le preocupaba si tendrían algún problema en Wave, o Kagesama. Dijo un Shunin mientras corría hacia la tienda. Yuga a Navi del clan Yuga ha abandonado la aldea. ¿Qué? Gritó Minato mientras golpeaba su mano sobre su escritorio. Haz que nuestro Inuzaka de élite y algunos Anbu salgan a buscarla. No podemos permitir que esta información llegue a otras aldeas. Gritó Minato. Fuera de Konoha a Navi estaba corriendo por el suelo, manteniéndose fuera de la detección de cualquier ninja que pasara. Estaba cubierta de sudor, después de haber estado corriendo por un tiempo con una mochila muy pesada en la espalda. Tengo que llegar a Anko Senei. Dijo a Navi mientras tomaba un trago de agua de una botella y comenzaba su viaje nuevamente. Antes de que pudiera llegar lejos, sintió tres fuertes firmas de chakra. Rápidamente se escondió y encendió su Yakuga. No puedo esperar para ir a Wave. Dijo Sakura con un chillido de niña. Podremos ver a Naruto otra vez y relajarnos y comer algunos de sus probablemente deliciosos mariscos. Oh, va a ser genial. No estamos de vacaciones, Sakura-chan. Dijo Sasuke con una sonrisa. Bueno, diablos. Necesitamos unas vacaciones. Todo ese maldito trabajo que he estado haciendo en el pueblo. Es hora de descansar y relajarse. Dijo Sakura. Kusina estaba hablando mientras saltaba hacia adelante, un poco asustada mientras se acercaban a Wave. Ay, no sé qué decir. ¿Qué hacer? Debería simplemente decir oye, Naruto-chan. Es tu Ka-chan. No, no puedo hacer eso. Me odia. ¿Qué hacer, qué hacer? reflexionó Kusina en su mente. Kusina-sama, ¿estás bien? Preguntó Sakura. Estoy bien, solo estoy pensando. Ella dijo. Sakura asintió mientras los tres continuaban con Wave. Anabi suspiró aliviada cuando pasaron. Bien, parece que no se dan cuenta de que me voy. Eso significa que puedo seguir a mi propio ritmo. Dijo mientras saltaba a los árboles y seguía al grupo. Konoha, tengo un olor. Dijo uno de los Inuzaka. Yo también. No es tan fuerte como quiero que sea. Ella debe haberse ido hoy más temprano. Dijo otro Inuzaka. Todos siguieron el olor hasta una de las puertas de Konoha, y también notaron que el olor se hacía más fuerte a medida que seguían moviéndose. Parece que no está usando los árboles, pegándose al suelo para reducir la detección. Dijo Tsume Inuzaka, líder del clan Inuzaka y madre de Ana y Kiba Inuzaka. Ella es inteligente. Dijo Ana. Miró la puerta y notó la dirección en la que miraba. Uh, ¿esta puerta no conduce a Wave? Preguntó Ana. Todos abrieron los ojos como platos al instante. Oh no, dijo uno de los Anbu. No crees, dijo otro. Debemos irnos ahora. Sin detención. Gritó Tsume mientras saltaba a los árboles, todos siguiéndola. Gran puente de Naruto deberían haber sabido que lo habrían llamado así, dijo Sasuke mientras él y las otras dos mujeres miraban el letrero que nombraba el puente. ¿Tiene su propio puente? Naruto, eres tan impredecible, dijo Sakura con una sonrisa. Todos comenzaron a caminar por el puente, sin darse cuenta de los ojos que los observaban. Ninjas de Konoha, gruñó su gesto mientras miraba desde el agua en la que se había fusionado. Siempre permanecía en el agua, asegurándose de que los viajeros que entraban no vinieran con malas intenciones. No sintió ninguna mala intención proveniente de ellos, pero seguían siendo ninjas de Konoha. Los ojos del grupo de ninjas de Konoha se abrieron cuando vieron el agua moverse a su alrededor, formando lanzas. Estaban rodeados, sin salida sin ser empalados. Uh, hola. Dijo una Sakura preocupada, levantando sus manos. Las lanzas de agua se acercaron a todos ellos, haciéndolos retroceder entre sí. Ahora no había espacio para moverse. ¿Por qué estás aquí? Gritó una voz. Uh, somos de Konoha, sé que son bastardos de la hoja. Ahora díganme por qué están aquí. Gritó la voz. Soy Sakura y ellos son Sasuke y Kusina. Nosotros venimos, ¿quiénes carajos son Sakura, Sasuke y Kusina? Preguntó la voz. A nosotros. Gritó Sakura. Espera, Sakura-san, susurró Sasuke mientras ella avanzaba un poco. Las lanzas de agua se acercaron a Sasuke, haciéndolo tragar saliva. Mira por dónde pisas. Te empalaré hasta la muerte y me comeré tus restos. Gritó la voz. Yo soy el Uchiha y la chica de allí es la chica de pelo rosa. Dijo Sasuke. Al instante, las perforadoras de agua se deformaron y regresaron al océano. Entonces ¿por qué no dijiste eso en primer lugar? Gritó una voz. Un niño saltó del agua al puente, aterrizando justo en frente del grupo. Soy Suigetsu Manjetsu. Dijo Suigetsu con el pulgar hacia arriba. Uh, hola. Dijo Sakura con un gesto. Perdón por las lanzas y esas cosas. A Naruto-sama simplemente no le gustan los ninjas de Konoha, pero todos ustedes son geniales. Dijo Suigetsu. Gracias, dijo Kusina con una sonrisa. Espera un segundo. Gritó Suigetsu cuando finalmente notó a Kusina. Al instante, las lanzas de agua aparecieron alrededor de Kusina, haciéndola levantar las manos en señal de rendición y preocupación. ¿Quién carajo eres tú? Gritó Suigetsu. Espera. Ella es genial. Gritó Sakura preocupada. ¿Cómo carajo se supone que voy a saberlo? Gritó Suigetsu. Ella está aquí con nosotros, ¿verdad? Gritó Sakura. Las lanzas de agua volvieron al agua y Suigetsu se frotaba la nuca tímidamente. Oh, sí, si ella está aquí con ustedes. Ustedes dos, entonces debe estar bien. Dijo Suigetsu. ¿Por qué están todos aquí? Preguntó. Vinimos a ver a Naruto. Dijo Sasuke. Oh, está en su casa. No te lo puedes perder. Dijo Suigetsu. Los veré a todos más tarde. Dijo mientras saltaban nuevamente al agua, desapareciendo. Ni siquiera lo sentí. Dijo Sakura. Naruto realmente tiene algunos monstruos en su equipo. Lo sé, dijo Sasuke mientras el grupo continuaba caminando por el puente. Los ninjas de Konoha se dirigieron a la ciudad y Sasuke y Sakura quedaron asombrados por el cambio. Wave solía ser un lugar terrible, lleno de roedores y pobreza. Pero ahora estaba prosperando con la gente, y había abundancia de comida, tiendas y gente sonriente. Este lugar realmente ha cambiado para mejor desde que nos fuimos. Dijo Sasuke mientras veía jugar a unos niños. ¿Fue realmente malo cuando todos ustedes vinieron aquí por primera vez? Preguntó Kusina. Sí. Realmente malo. Dijo Sakura mientras se abrían paso entre la multitud de personas. Vamos, pariente. Dijo una voz Filimar. Solo bromeaba. No, no lo eras. Dijiste que deseabas que mis senos fueran un poco más grandes. Gritó Kin. Sin coño para ti durante un mes. Un mes. Gritó un zaku muy triste. No puedes hacer eso. El sexo es de donde obtengo mi energía. Lo juro, no puedo creer que ustedes dos puedan hablar de esas cosas en un lugar tan lleno de gente. Dijo Dosu mientras caminaba junto a los dos. ¿Ese es el ninja del sonido? Dijo Sakura. Creo que sí. Dijo Sasuke mientras se acercaban al grupo. Hola chicos. Dijo Sakura. El ex ninja del sonido levantó la vista y vio a Sasuke, Sakura y Kusina parados detrás del grupo. Oye, es la chica de pelo rosa. El Uchiha también. Dijo Kin mientras los señalaba. ¿Cómo estáis chicos? Oh, estuvieron bien. Sasuke Kun y yo nos juntamos. Dijo Sakura mientras envolvía su brazo alrededor del de Sasuke. Au. Eso es tan dulce. Dijo Kin. Luego golpeó a zaku en la cabeza. ¿Por qué no eres romántico como ellos? ¿Por qué? Estoy demasiado ocupada pensando en coños. Gritó zaku. Sabes que todavía me amas. Je, sabes que sí. Dijo Kin mientras se recostaba sobre zaku. Uchiha. Chica de pelo rosa. Es bueno verlos a los dos, dijo Dosu mientras colocaba su mano hacia adelante. Es bueno verte también. Espero que te hayas vuelto más fuerte, dosusan. Dijo Sasuke mientras le estrechaba la mano. Oh, créeme, lo he hecho. Dijo mientras miraba a Sasuke a los ojos. Sasuke rompió contacto con Dosu y se volvió hacia zaku. Hola. Perdón por tus brazos de la última vez. Dijo Sasuke. Eh, está bien. Cortaste mi arrogancia a la mitad, que es algo por lo que tengo que agradecerte. Dijo zaku mientras rodeaba a Kin con sus brazos. ¿Por qué ustedes dos están incluso en Wave? Estamos aquí para ver a Naruto-kun. ¿Sabes dónde está? Preguntó Sakura. Oh, claro. Lo vimos no hace mucho. Él y Kurama-sama están afuera comprando algo de comida. Deberías encontrarlo por aquí en alguna parte. Dijo Kin con una sonrisa. ¿Quién eres? Preguntó Dosu mientras señalaba a Kusina, quien estaba tratando de no mostrar su rostro. Yo, soy Kusina Uzumaki, la, madre de sangre de Naruto, dijo Kusina. La atmósfera cambió instantáneamente cuando la Ola 3 miró a Kusina con odio, y el Ki se escapaba de ellos. ¿Quieres decir, ustedes son las mujeres que encerraron a Naruto y lo trataron como una mierda? Geruño Kin. Kusina no respondió, solo apartó la cabeza de ellos. ¿Por qué la trajiste contigo? Dijo un zaku enojado. Ella quería ver a su hijo. Dijo Sakura. Bueno, él no quiere verla, dijo Dosu, ajustando sus altavoces de eco resonante. Sería inteligente que ustedes dos se acercaran a Naruto-sama más sin ella. No se sabe qué haría. Fue bueno verte. Dijo Kin, y los tres pasaron junto al ninja de Konoha, todavía dándole a Kusina una mirada muy dura. Él realmente me odia, susurró Kusina mientras su cabello cubría su rostro herido. Oh bien. Dijo Sasuke, sin importarle los sentimientos de Kusina, sigamos adelante. Gran puente de Naruto a Nabi estaba resoplando y resoplando cuando finalmente llegó al puente. Los tres que seguía eran demasiado rápidos para ella y la dejaron en el polvo en minutos. Simplemente se alegró de no haber sido atrapada en el camino. A Nabi caminó por el puente, mirando lo hermoso que era. Este puente es increíble, dijo mientras miraba con asombro. No estaba lista cuando lanzas de agua se dispararon a su alrededor y no le dieron lugar para sentirse cómoda. ¿Quién carajo eres? Gritó una voz. A Nabi estaba demasiado asustada para decir algo, al ver las peligrosas lanzas de agua que estaban muy cerca de ella. No puedo hablar, ¿eh? Entonces te mataré aquí. Gritó la voz. Esperar. Gritó a Nabi. Mi nombre es Anabi Yuga y vengo de Konohagakure. ¿Por qué carajo debería importarme? Dijo la voz mientras las lanzas se acercaban a Anabi. Deseo unirme a Wave. Gritó mientras cerraba los ojos, esperando su muerte. No sintió ningún dolor en absoluto, así que abrió los ojos y vio a un niño frente a ella, sin todos los taladros de agua. ¿Entonces quieres unirte a Wave, eh? Dijo Sui Getsu. Pareces joven. ¿11? ¿12? Preguntó Sui Getsu. 12. Dijo Anabi, diciéndole su era. HMMM eso pensé. Dijiste que eras un Yuga, ¿verdad? Preguntó Sui Getsu. Correcto. Dijo Anabi. ¿Qué pasa con todos los ninjas de Konoha viniendo por aquí? Preguntó Sui Getsu. Está bien, puedes entrar, pero tienes que encontrar a Naruto-sama tú mismo. Si escucho que hiciste algo sospechoso, te cortaré y me comeré tus restos, escúchame. Gritó Sui Getsu. Cuando Anabi asintió con la cabeza, señaló a Wave. Muy bien, sigue el puente y llegarás a la ciudad. Nos vemos. Dijo Sui Getsu mientras saltaba nuevamente al agua. Anabi, respirando profundamente, comenzó a caminar hacia la aldea, queriendo encontrar a Naruto y su Sensei. Hola Sasuke, Sakura y Kusaina recorrían la ciudad buscando a Naruto. Han buscado en muchas tiendas, pero aún no lo han encontrado. A lo largo de la búsqueda, Kusina escuchó comentarios negativos y miradas centradas en ella. Naruto debió haberles contado sobre su pasado, y algunos de ellos debieron haberla reconocido, haciéndola encogerse ante sus miradas. Oye, ¿qué está pasando allí? Preguntó Sakura mientras señalaba una manada de personas que rodeaban una historia. Debe haber alguien especial ahí dentro. Quizás la persona que estamos buscando. Dijo Sasuke. El grupo se acercó a la tienda para ver qué era. Una carnicería, dijo Sakura con una gota de sudor. ¿Por qué no vinimos aquí primero? Gritó Sakura. Se dirigieron hacia la tienda para entrar, pero la puerta se abrió y salió una mujer pelirroja familiar. Vamos, Naruto-kun. Tenemos toda la carne que quieres. Kurama gritó dentro de la tienda. Giró la cabeza y se encontró cara a cara con el ninja de Konoha. Oh, mira lo que tenemos aquí. Dijo Kurama con una sonrisa. La chica de pelo rosa y el Uchiha, miró por encima del hombro para ver a Kusina escondida detrás de ellos. Y un Uzumaki perdido. Ja. Me pregunto qué queréis todos. Vinimos a ver a Naruto y a hablar. Dijo Sasuke. ¿Por qué todavía me llaman chica de pelo rosa? Gritó Sakura. Porque sabemos que te molesta. Dijo Kurama con una sonrisa. Caminó alrededor de los dos y vio a una Kusina temblorosa. Hola Kusina. ¿Cómo estás? Dijo Kurama, con una sonrisa creciendo en su rostro. Bien. Respondió Kusina mientras temblaba. ¿Qué pasa, Kusina? Temblas como una stripper. Se rió Kurama. ¿Dónde estás, Kurama-chan? Dijo Naruto mientras salía de la tienda, sosteniendo muchas bolsas. Naruto-kun. Gritó Sakura mientras abrazaba a Naruto. ¿Sakura-san? Dijo mientras miraba su cabeza de cabello rosado. Levantó la vista para ver a Sasuke sonriéndole. Qué bueno verte. Dijo Sasuke. Tú también. Dijo Naruto con una sonrisa. Naruto-kun. Adivina a quién más trajeron con ellos. Gritó Kurama mientras empujaba a Kusina frente a él. Tú, gruñó Naruto. Desenvolvió a Sakura a su alrededor y caminó hacia la temblorosa Kusina, su forma elevándose sobre ella. ¿Qué estás haciendo en mi pueblo? Dijo en un tono profundo. Yo, yo, vine, a ver, a mi, hijo. Susurró. No soy tu hijo. Dijo mientras pasaba a Kusina y hacia un sonriente Kurama. Naruto, espera, espera, Naruto-chan. Gritó Tsunami mientras salía de la tienda, con algunas bolsas en las manos. Hoy tengo todo lo que necesitamos para cenar. Tsunami miró hacia la mujer pelirroja y su rostro sonriente instantáneamente se transformó en un rostro lleno de odio. Tú, tú eres Kusina, dijo Tsunami. Sí, ¿quién pregunta? Dijo Kusina y miró a las mujeres frente a ella con su propia mirada. Mi Ka-chan. Dijo Naruto mientras se acercaba y usaba sus colas para agarrar las bolsas en sus manos y envolverlas alrededor de una de sus muñecas. Vamos, Ka-chan. Vámonos. No. Dijo Tsunami, mirando el rostro sorprendido de Kusina. Quiero hablar de esto con esta perra frente a mí. ¿Está seguro? Preguntó Naruto. Vete a casa, Naruto-kun. Nos reuniremos contigo más tarde. Dijo Tsunami. Naruto asintió y usó su cola para envolver la cintura de Sakura y Sasuke. Vamos. Y se fue con Kurama. Tsunami y Kusina se mudaron a un área privada, justo en las afueras de la ciudad, para tener su pequeña discusión. ¿Por qué Naruto-chan te llama Ka-chan? Dijo Kusina con el ceño fruncido. Porque él es mi hijo y yo soy su madre. Debes tener un problema con eso. Dijo Tsunami, mirando directamente a Kusina. Sí. No quiero que mi hijo llame Ka-chan a un extraño. Dijo Kusina. Ni siquiera conoces a tu hijo. Después de todo lo que he oído sobre ti, no veo por qué deseas ser cercano a Naruto. Gritó Tsunami. Porque me he dado cuenta de lo que he hecho. Deseo que mi Sochi me perdone. Después de todo, soy la persona que lo trajo a este mundo. Dijo Kusina. Y tú también eras una de las personas que quería que se fuera mientras crecía. Gritó Tsunami. Eso fue hace mucho tiempo. Dijo Kusina mientras apartaba la cabeza de Tsunami. Fue hace tres años. No eres lo suficientemente buena para ser madre. Lo único que eres es una perra egoísta que escucha todo lo que dice su marido. Se burló Tsunami. No te atrevas a ir allí. Gritó Kusina. He cometido errores en el pasado, pero al menos soy lo suficientemente mujer como para admitirlos y buscar mi Sochi. No el tuyo. Dijo Kusina. Dices que te diste cuenta de tus errores, cuando en primer lugar no debería haber habido ninguno. Gritó Tsunami. Qué madre echa a un niño de su propia casa, maldiciendo su propio nombre. Qué madre odia tanto a su hijo, que se pone de acuerdo con su marido para encerrarlo en el fondo de su casa. Qué madre piensa que su hijo fue nací un maldito demonio. Callarse la boca. Gritó Kusina. No sabes por lo que he pasado. Mi vida ha sido difícil y el estrés finalmente me afectó. Le creí a mi esposo cuando me dijo que Naruto era un demonio, y fue mi error. Lo sé. Ahora. Quiero acercarme más a mi hijo. Quiero saber más sobre él. Estar ahí para él. Cualquier madre sería protectora con su hijo, y no quiero a nadie más que a mí a quien él llama Kaachan. Gritó Kusina. Eres protector con él. Tsunami se rió. ¿Qué protección le estabas dando cuando lo estaban violando? ¿HMMM? Tener una cena feliz con tu familia. No te importa en el mundo. Dijo Tsunami. Callad, mujeres. Ahora estáis en aguas peligrosas. Dijo Kusina, su ira comenzando a apoderarse de ella. No me importa lo que digan mujeres, las odio por lo que le hicieron a mi hijo. Por su culpa, pasó por todo tipo de torturas. Se volvió loco. Cuando lo hizo, ya no pude reconocerlo. Debido al pasado en el que vivió en tu maldita aldea, tuvo que pasar por muchas cosas. Pero a ti no te importó. Solo te sentaste allí, amando el dolor por el que estaba pasando. Y cuando finalmente tuvo el poder de matarte. Fue cuando estabas rogando de rodillas, llorando como la perra que eres. Gritó Tsunami. Ni una palabra más. No me importa lo que Naruto-chan siente por ti, llámame perra otra vez y vamos a tener algunos problemas, gruñó Kusina. ¿Qué vas a hacer, eh? ¿Golpearme en el suelo como lo hiciste con tu hijo que tanto amas? ¿Vas a seguir enviándome amenazas de muerte, tratando de hacer que te tenga miedo? Bueno, adivinen qué. No. Me siento perfectamente cómoda en este momento, porque al final del día, nunca seré una madre horrible como tú, y Naruto-chan se quedará conmigo. Así que deja a Wave, nadie te quiere aquí. Dijo Tsunami. Perra pelirroja. El fuego estalló en los ojos de Kusina y todo lo que vio fue rojo. Sacó su espada de un sello en su brazo y comenzó a caminar hacia Tsunami. No podía entender por qué Tsunami le sonreía, sin ninguna preocupación en sus ojos. Antes de que Kusina pudiera llegar a la mitad del camino hacia Tsunami, tuvo que saltar hacia atrás cuando algo explotó frente a ella, enterrándose profundamente en el suelo, causando que el suelo se agrietara y los escombros salieran disparados por todas partes. ¿Qué diablos fue eso? Dijo Kusina mientras se deslizaba de regreso a donde antes estaba. Sabía que vendrías. Dijo Tsunami, sin levantar la vista de donde estaba. ¿Sabías que mi área de patrulla estaba por aquí, no? Lo juro, Tsunami-sama, usted es una mujer inteligente. Dijo una voz entre los árboles. Kusina miró lo que se estrelló frente a ella, y obtuvo una expresión confusa en su rostro cuando vio que era una flecha. Me alegro de que no estés herido. Naruto-sama me mataría. Dijo una voz masculina. Habría respondido por ti. Dijo Tsunami con una sonrisa. Kidomaru bajó de los árboles, bajándose usando sus telas de araña. ¿Qué quieres que haga con el objetivo? Preguntó Kidomaru. Eliminar. Dijo Tsunami, haciendo que Kusina adoptara una postura defensiva. No permitiré que esta mujer siga lastimando a mi hijo. Je, con mucho gusto. Dijo Kidomaru mientras aparecían arañas de todos los tamaños alrededor de Kusina. Este va a ser un juego divertido. Enola Anabi estaba mirando a su alrededor, tratando de encontrar a Naruto o Anko. Tenía que encontrar uno de ellos, ya que dependía de si podía quedarse en oífono. Vamos, ¿dónde estaría cualquiera de ellos? Dijo Anabi, pensando en voz alta. Necesitaba encontrarlos. Aunque quería encontrar a Anko primero. Si la encontraba, entonces tal vez Anko podría alentar a Naruto a dejarla quedarse en oífono. Los ojos de Anabi se abrieron cuando encontró la tienda donde sabía que estaría Anko. Tienda Dango. Anabi susurró para sí misma mientras entraba a la tienda. O la exterior el grupo de Konoha se detuvo donde estaban cuando vieron el gran puente de Naruto frente a ellos. Eso es todo, no podemos ir más lejos. Dijo un Anbu. ¿Estás seguro? Sabes que a Lokage no le gusta el fracaso. Dijo Tsume. Él tampoco quiere que muera todo un equipo de sus ninjas. Si entremos en oíf sin el permiso de sus líderes, algo que dudo que recibamos, entonces seríamos destrozados. Dijo otro Anbu. El Yuga probablemente ya esté muerto. El olor continúa en oíf. Dijo Ana. Tenemos que dar marcha atrás. Esta misión es un fracaso. Dijo un Anbu. Todos se dieron vuelta, sin ver los ojos de Suigetsu observándolos. Ninguno de ellos vio al Anbu raíz pasar junto a ellos tampoco, con Sasuke, Naruto, Sakura y Kurama no comas la carne todavía, Naruto-kun. Aún no la he cocinado. Puedo comer carne cruda. El grupo estaba en la mansión de Naruto y Kurama, sentados en la cocina. Kurama estaba cocinando en la estufa, Naruto estaba tratando de robar algo de la carne que ella estaba haciendo, y Sakura y Sasuke miraban con diversión en sus ojos. Entonces, ¿a qué vinieron todos? Preguntó Naruto mientras miraba la comida de Kurama. Vinimos a ver si Mizukage-sama habló con usted sobre los planes de guerra y para que sean aliados de las cinco grandes naciones. Dijo Sakura. Sí, lamentablemente, estuve de acuerdo. No quería, pero si entro en la guerra, entonces tendré una mayor ventaja para deshacerme de los Akastuki para siempre. Dijo Naruto. ¿Entonces no tenemos problemas? Preguntó Sasuke. Ninguno. Dijo Naruto. Levantó la cabeza y miró a los dos ninjas de Konoha. ¿Pero por qué traerla? Gruñó Naruto, Sasuke y Sakura ya sabían de quién estaba hablando. Ella, ella quería, reconstruir, entre el niño y la madre. Dijo Sakura. Ella no es mi madre. Dijo Naruto profundamente, haciendo que Sakura se estremeciera. Sabemos lo que sientes por ella, Naruto. Dijo Sasuke. Pero ella realmente desea estar ahí para ti. Para recuperar el tiempo cuando lo perdió. ¿Quieres decir cuando a ella no le importaba? Dijo Naruto mientras se levantaba, asustando a los dos. Naruto estaba filtrando algo de Suki, por lo que ambos sabían que estaba enojado. Esa mujer no quería tener nada que ver conmigo. Ella solo se preocupaba por mí cuando sus otros hijos estaban en peligro de que yo los matara. No deseo construir una relación con ella, ni con nadie más en ese terrible pueblo que dos viven ahí. La única razón por la que los tolero a ustedes dos fue por nuestros días Genin. Admito que ustedes dos son mis amigos, pero nadie más. Si Konoha cruza la línea, podría terminar lo que comencé. Naruto terminado. Kurama dejó de cocinar cuando escuchó esto. Ella no quería que Naruto volviera a eso. Esos ojos que él tenía en ese entonces todavía le provocaban escalofríos en el cuerpo. Naruto-kun, dijo Kurama. Ella miró hacia él y sus ojos se encontraron con los de él. Naruto simplemente respiró hondo y enfrentó a los dos Chunins. Todos los planes de guerra están establecidos. Las cinco naciones cuentan con el apoyo de Weif. Dijo Naruto mientras se levantaba y subía las escaleras. Todavía está enojado. Dijo Kurama mientras se sentaba donde una vez estuvo Naruto. No quiere tener nada que ver con Konoha ni con nadie más. Todavía está pensando en las cosas que sucederán en el futuro. ¿Están ustedes dos, bien? Preguntó Sakura, hablando de Naruto y Kurama. Sí, estamos, retomando donde lo dejamos. Dijo Kurama. Vio la mirada de Sasuke hacia ella y solo respiró hondo y sonrió. Parece que nunca confiarás en mí, ¿eh? No. Realmente no confío en ti. Le dijiste a Naruto que confiará en ti muchas veces, pero solo lo lastimaste. Dijo Sasuke. Lo sé, dijo Kurama. Pero te lo prometo, he cambiado para mejor. Lo estoy cuidando y asegurándome de que sus emociones no se vuelvan locas. Todavía es muy venerable y todavía le falta saber qué son los amigos. Está mejorando en tener cosas positivas. Sin embargo, emociones, lo cual me alegra decir. Bien. No necesitamos nada malo para hacer enojar a Naruto. Dijo Sasuke. Con Kusina y Kiromaru Kusina esquivó otra de las arañas de Kiromaru que se dirigía hacia ella. Este chico era más fuerte de lo que pensaba. Y los seis brazos simplemente empeoraron la práctica del Taijutsu, algo que aún no había hecho, pero que no quería arriesgarse a hacerlo. Esto es muy aburrido. No eres divertido. Dijo Kiromaru desde lejos. Él se movió del suelo a los árboles antes, para que ella no pudiera verlo, lo cual fue malo para ella. Kusina era más una luchadora de corto alcance, no de largo alcance. Y el área en la que se encontraban solo ayudó aún más a Kiromaru. Sal y pelea conmigo de frente. Gritó Kusina mientras atacaba a una araña que caía sobre ella. Se cortó por la mitad y una gran telaraña cayó sobre ella, haciéndola gritar de lo desagradable que era. ¿Quieres que salga? Claro. Gritó Kiromaru mientras saltaba de los árboles. Sin embargo, vas a desear no haberlo dicho nunca. Dijo mientras corría hacia Kusina. Kusina seguía atrapada por los hilos muy fuertes que la tenían atrapada. No podía atravesarlo, así que solo había una cosa que podía hacer. Cadenas de chakras. Dijo y de su espalda salieron muchas cadenas de oro. Todos volaron hacia Kiromaru, pero para sorpresa de Kusina, Kiromaru los atravesó a todos, sin recibir ningún golpe. Qué triste. La gran muerte roja, reducida a esto, por un adolescente. Dijo Kiromaru mientras hacía señas con las manos. Qué aburrido. Estilo chicle. Hilo de araña. Y una lanza hecha de hilo de araña comprimido salió de la boca de Kiromaru y se dirigió hacia Kusina. Cadenas de chakra. Forma de escudo. Ella gritó. Manipularon sus cadenas en forma de escudo, protegiéndola de la lanza mortal. Qué mal. Dijo Kiromaru, mientras rompía la lanza que sobresalía de su boca. Supongo que te mataré de una manera diferente. Kusina, finalmente encontrando un espacio en el hilo de araña, lo atravesó y se levantó, espada en mano. No dejaré que me mates. Tengo una familia en casa. Dijo con determinación. TCH, sí, lo sé. Pero la parte más importante de tu llamada familia la dejaste morir. Gritó, haciendo que Kusina se aflojara en su postura de Kenjutsu, pensando en lo que hizo. Te mataré en venganza por lo que le hiciste a Naruto-sama. Él gritó. No me matarás. Gritó mientras corría hacia Kiromaru. Ella se acercó para cortarle uno de los brazos, pero sus ojos se abrieron cuando su espada rebotó en su piel, sintiendo como si hubiera golpeado metal. Lo siento señora, dijo Kiromaru, pero el Kenjutsu no funciona conmigo. Gritó mientras tres arañas de tamaño humano caían junto a Kusina. Todos lanzaron hilos hacia Kusina, atrapándola nuevamente. Maldita sea. Ella dijo. No podía moverse en absoluto y, por alguna razón, ni siquiera podía invocar su chakra. Mi piel, dijo Kiromaru mientras levantaba uno de sus brazos, está cubierta por un metal llamado Kumonekin. Es la sustancia que forma mi hilo de araña. No te escaparás ahora, porque tengo mi charca. Recorriendo la red, mejorándola. He entrenado tanto que puedo manipular dicho chakra para ingresar al sistema de chakras de mi oponente, bloqueando cualquier punto de chakra que mi chakra toque. Explicó Kiromaru. Básicamente, es como si tu Kumonekin estuviera dentro de mí ahora. Ella dijo. Sí, esa es una forma divertida de decirlo. Él se rió. Se me ocurrió la idea cuando me enfrenté a uno de los yugas de Konoha. Dijo Kiromaru, pensando en Neji. Buen trabajo, Kiromaru-san. Dijo Tsunami mientras se acercaba a los dos. Hablaré con Naruto sobre esto. Hablarás bien con el jefe de mi parte. Dijo un feliz Kiromaru. Eso significa más juegos para jugar. HMMM. Realmente eres una persona positiva, ¿no? Dijo Tsunami con una sonrisa. Siempre estoy feliz. Enfadarme no soy yo. Él dijo. ¿Y ahora qué? Preguntó Kusina. Ahora te mueres. Dijo Kiromaru mientras hacía un cuchillo con su hilo de araña, endureciéndose por el contacto con el aire. No. No puedo morir. Tengo que volver a casa. Gritó Kusina mientras intentaba liberarse. Lo siento, señora, pero la mamá del jefe me dijo que la matara, así que tengo que hacerlo. Dijo Kiromaru. Por favor. Perdóname. No volveré a equivocarme. Gritó Kusina. ¿Cómo sé que estás diciendo la verdad? Dijo Tsunami con el ceño fruncido. La cabeza de Kusina cayó mientras miraba hacia el suelo, con lágrimas cayendo de sus ojos. Yo, yo, dejaré, que seas su madre, sollozó. ¿Estás seguro? Dijo Tsunami, mirando a las mujeres. Sí, pero por favor, cuídalo, asegúrate de que no vuelva a pasar por lo que yo le hice pasar. Dijo Kusina entre sollozos, triste porque oficialmente perdió a su hijo a manos de otra persona. No te preocupes. Nunca seré como tú. Dijo Tsunami. Libérala. Ella le dijo a Kiromaru. Ayei, capitán. Kiromaru saludó juguetonamente mientras caminaba hacia Kusina. Tienda Dango Dango. Dango. ¿Cómo amo a Dango? Cantó Anko mientras recorría el Dango uno tras otro. Nunca se dio cuenta de que el joven y feliz Yuga la miraba. Anko Sensei. Oh, dulce Dango. Si fueras un hombre, te llevaría todos los días. Munch Munch Munchu, Anko Sensei. El Dango es mi cosa favorita en el mundo. Oh, qué sabor. Me da escalofríos. Munch 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 Anko, Sensei. Dango. 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 Hola, camarero. Trae un poco de Dango para llevar. Munch 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 Anko Sensei. ¿Eh? Dijo Anko mientras miraba para ver una Anabi roja. Anabi-chan. ¿Sí? Soy yo. Tu aparición. Gritó Anabi. Ella fue envuelta en un abrazo y asfixiada en el pecho de Anko. Oh. Anabi-chan. Mi persona favorita está aquí. ¿Cómo te extrañé tanto? Dijo Anko, olvidándose por completo de lo que acaba de decir sobre Dango. Es bueno verte, Anko Sensei. Dijo Anabi mientras los dos se soltaban. ¿Qué estás haciendo aquí? Konoha y Wave están a una buena distancia el uno del otro. Preguntó Anko. No podía quedarme allí, Anko Sensei. Los mayores iban a ponerme esa marca de esclavo, y simplemente no pude hacerlo. Cuando escuché que estabas aquí en Wave, supe que tenía que venir. Contigo. Explicó Anabi. ¿Entonces deseas quedarte aquí conmigo? Preguntó Anko. Sí. Quiero quedarme aquí y unirme a Wave. Sin embargo, escuché que tengo que hablar con Naruto no Yoko para hacerlo. Dijo una asustada Anabi. No te preocupes, Anabi-chan. Te tengo. Ven conmigo y solucionaremos esto. Dijo Anko mientras ponía algo de dinero sobre la mesa y salía de la tienda, con Anabi siguiéndola de cerca. La mansión de Naruto y Kurama Anko y Anabi estaban en la puerta principal, listas para entrar. Muy bien, cuando entres, siempre sé respetuoso. A Naruto-sama no le agrada a nadie de Konoha, por eso le tomó tanto tiempo confiar en mí cuando vine aquí. Solo déjame hablar hasta que él pida que hables, ¿de acuerdo? Preguntó Anko, Anabi asintió con la cabeza a cambio. Muy bien, vamos, Anko se detuvo cuando sintió más de dos firmas de chakra dentro de la casa. Espera, Anabi-chan. Usa tu Yakugan para ver quién está adentro. Dijo Anko. Anabi, activando su dojutsu, escaneó el interior de la casa. Hay cuatro personas adentro, dos de ellos los reconozco como Sakura Haruno y Sasuke Uchiha. Vinieron a Wave por razones que desconozco. Dijo Anabi. La firma de chakra más fuerte está arriba. Ese es Naruto-sama. Vamos. Dijo mientras recorrían la casa. No quería pasar por el frente, ya que Anabi estaba huyendo de Konoha, no quería que ningún ninja de Konoha la viera. Los dos escalaron las paredes de la mansión y se encontraron frente a la ventana que conducía a Naruto. Naruto-sama, dijo Anko mientras comenzaba a golpear el cristal. Naruto-sama. Naruto, que estaba acostado en la cama, escuchó como golpeaban el vaso. Vio a Anko afuera y la confusión adornó su rostro. ¿Qué está haciendo esa mujer? Se dijo a sí mismo mientras se levantaba y abría la ventana, permitiendo entrar a Anko y a alguna chica al azar. Anko-san, ¿qué estás haciendo? ¿Y quién es ese? Preguntó mientras señalaba a Anabi, que se escondía detrás de Anko. Esta es Anabi-chan, Naruto-sama. Dijo Anko mientras empujaba a Anabi hacia adelante. Un Yuga, gruñó Naruto, haciendo que Anabi se asustara aún más que antes. ¿Por qué está ella aquí? Bueno, ella se escapó de Konoha porque planeaban recibir esa marca de esclava en su frente que el clan Yuga es conocido por hacer. Una vez fue mi aprendiz mientras yo estaba en Konoha, y me he encariñado mucho con la chica. Ella dijo con una sonrisa. ¿Entonces es por eso que entraste por la ventana, para evitar Kasasuke-san y Sakura-san abajo? Preguntó, recibiendo un asentimiento de Anko en respuesta. ¿Con quién estás relacionado? Preguntó Naruto mientras se agachaba frente a Anabi, sus ojos brillaban con un peligroso color carmesí. H. Hola Inata, ella ella es mi hermana mayor, murmuró Anabi. Por lo general, cuando veo a alguien relacionado con Konoha, lo mato. Dijo Naruto, haciendo que Anabi temblara aún más, pero como Anko-san te conoce, dejaré que te quedes por ahora. ¿En realidad? Preguntó Anabi con los ojos muy abiertos. Sí. Pero si haces algo que me haga sospechar que estás trabajando para Konoha, te mataré. Dijo Naruto, sus ojos brillando nuevamente. Ese sí, Naruto-sama. Dijo Anabi. Quédate aquí por ahora. Hay algunos ninjas de Konoha aquí en finó quiero que te vean. Él dijo. Gracias, Naruto-sama. Dijo Anko con una reverencia. No te preocupes. Ella es solo otra persona agraviada por Konoha. Dijo mientras se sentaba nuevamente en su cama. Voy a hacer algo con ese maldito pueblo. Él dijo. Con Kidomaru, Tsunami y Kusina. Kidomaru estaba a punto de soltar a Kusina, pero un kunai con etiquetas explosivas apareció a su lado. Rápidamente agarró a Tsunami y Kusina y saltó lejos, evitando la explosión. Maldita sea, ¿qué fue eso? Preguntó Kidomaru mientras saltaba a un árbol, liberando a Kusina de la trampa de red. Rotambu los rodeó, con las espadas desenvainadas. Este no es tu objetivo. ¿Dónde está el yuga? Preguntó el líder. ¿Quiénes diablos son ustedes? Gritó Kidomaru. Eso no es importante. Dime dónde está el yuga y evitaremos pelear. Dijo la raíz Ambu. ¿De qué carajos estás hablando? No hay ningún yuga en Wave. Preguntó Kidomaru. No deben saberlo. Dijo uno de la raíz. Los eliminaremos de todos modos. ¿Ves a las mujeres de atrás? Dijo uno de los Ambu Raíz. Ella es la autoproclamada madre de Naruto no Yoko, nuestro segundo objetivo. Captúrela para tener influencia contra el demonio. Él dijo. Todos se pusieron en posición, listos para seguir sus órdenes. ¿Quiénes son? Preguntó Kidomaru, poniéndose en posición. Rot. Los hombres de Danzo. Esto es un acto de traición. ¿Por qué estás aquí? Gritó Kusina. ¿Deberíamos recibir a Uzumaki también? Ella parece debilitada y Danzo Sama también desea tenerla en Rot. Dijo uno de la raíz. Proceder. Dijo el líder. Todos corrieron hacia los tres, listos para la batalla. Oh, mierda. Dijo Kidomaru mientras hacía señales con las manos. Trampa de tela de araña. Dijo y cubrió a Tsunami con una gran red de hilo defensivo. Lo siento, Tsunami y Sama, pero esto te protegerá. Dijo Kidomaru. Está bien. Dijo desde la web. ¿Verdad es por ahora? Preguntó Kusina, mirando a Kidomaru. Demonios sí. Dijo mientras repasaba más señales con las manos. Una vez fui Kidomaru de la puerta este. Dijo mientras golpeaba el suelo con la mano. Una gran nube de humo detuvo a los Zambu raíz donde estaban. Cuando el humo se disipó, reveló a Kidomaru en una viuda negra muy, muy grande. Pero ahora soy Kidomaru. La viuda negra. Gritó mientras se quitaba el pañuelo de la frente, abriendo su tercer ojo. Vamos, muerte roja. Él gritó. Demonios sí. Gritó Kusina mientras sacaba su espada, cadenas doradas saliendo de su espalda. Comprometer. Dijo el líder Rotanbu mientras avanzaban. Más tarde. La mansión de Naruto. Naruto estaba acostado en la cama, mientras Anko y Anabi estaban sentados en el suelo, viendo la televisión. Todos voltearon la cabeza cuando escucharon una gran explosión en el bosque. ¿Qué fue eso? Preguntó Anko mientras se levantaba del suelo. No lo sé, pero lo voy a descubrir. Dijo Naruto mientras atravesaba la ventana y volaba hacia la explosión. Anko se levantó y fue hacia la ventana, quédate aquí. Necesitas que te mantengan escondido. Dijo mientras saltaba lejos. Ten cuidado, susurró Anabi mientras miraba por la ventana la figura de Anko en retirada. Bosque la mayoría de los ninjas de Wave aparecieron al ver la explosión, queriendo saber también qué estaba pasando. Kidomaru-san. ¿Qué está pasando? Gritó Guren. Algunos ninjas enmascarados al azar vinieron y dijeron que querían un poco de Yuga. Ni siquiera hay Yuga en Wave. Gritó Kidomaru. ¿Cuántos enemigos quedan? Preguntó Dosu, leyendo sus altavoces de eco de resonancia. Alrededor de unos buenos 20. Dijo una Kusina sudorosa. Kidomaru y Kusina estaban cansados de todas las peleas que estaban librando y se alegraron de que llegara a Yuga. ¿Qué está haciendo ella aquí? Preguntó el recién llegado Kurama. Estaba ayudando. Dijo Kusina con un resoplido. Todos esperaban con ansias a los Sambu Raíz que aún estaban en pie. Retirarse. Dijo el líder. Naruto atacó en medio del área, todos los ojos puestos en él. ¿Quién es el enemigo? Preguntó Naruto. Todos esos coños enmascarados. Gritó Tayuya. Bien. Dijo Naruto mientras se iba a trabajar. Cinco de los Rotanbu cargaron hacia Naruto, pero fueron cortados por el viento de Naruto. Naruto envió Yokai a sus manos y voló hacia dos desprevenidos Rotanbu, ambos empalados por las garras de Naruto. Siete abajo, dijo Naruto mientras arrojaba los dos cuerpos al suelo. El Ambu Raíz parecía un poco vacilante en pelear al principio, pero siguió cargando hacia Naruto. Naruto hizo dos Rasengan rojos y atravesó a dos de los ninjas enmascarados. Uno de ellos intentó cortar una de las colas de Naruto, pero Naruto usó su cola para envolver al hombre y lo aplastó hasta matarlo, dejando diez más. Naruto apareció frente a uno de los Andu y agarró una de sus extremidades usando sus colas y se las arrancó de su cuerpo, dejando a un hombre sin extremidades aullando. Tres de ellos intentaron saltar sobre Naruto, pero todos fueron aplastados cuando las colas de Naruto los estrellaron contra el suelo. Otros tres aparecieron frente a Naruto, haciendo señales con las manos. Katon. Gran Jutsu de bola de fuego. Gritaron y enviaron una enorme bola de fuego hacia Naruto. Naruto simplemente sonrió ante la bola de fuego que se acercaba, dejando que el fuego lo consumiera. Eso lo hizo. Preguntó uno de los ninjas. No, gruñó una voz profunda en el fuego, haciendo temblar al ninja Rod. ¿De verdad crees que esto es suficiente para detenerme? Ja 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 ja. Se rió una voz en el fuego. El bosque estaba en llamas y se vio una figura en el fuego, muy bien. Imposible. Gritó uno de los ninjas, realmente asustado. Confía en mí. Cuando se trata de mí, nada es imposible. Dijo Naruto mientras levantaba la cabeza mostrando sus ojos. El corazón de Kurama dio un vuelco cuando los vio. Todos eran negros, como la última vez. Tememe. Dijo Naruto mientras saltaba fuera del fuego y frente al hambú raíz restante. Futon. Asesino de tornados. Dijo Naruto. Naruto. El viento se levantó alrededor de los tres ninjas enmascarados y fueron elevados en el aire. Se creó un tornado que cortó al ninja Rod, sin dejar víctimas. La sangre brotó de su cuerpo y comenzó a caer sobre Naruto y el último ninja raíz restante. Tú eres su líder. Dijo Naruto mientras se acercaba al hombre tembloroso que estaba en el suelo. Naruto lo levantó por la cabeza y sus uñas se clavaron en los lados. Naruto envió su yokai hacia el hombre, colocándolo bajo su genjutsu. ¿Por qué estás aquí? Preguntó Naruto. Danzo-sama, nos pidió, matar a Naruto, no yoko, recuperar, a Anabi, Yuga, y a cualquier otra persona, de valor, dijo el hombre. ¿Danzo todavía está en Konoha? Preguntó Naruto. Naruto. Sí, profundo, bajo tierra, dijo el hombre. Bien. Dijo Naruto mientras aplicaba presión a la cabeza del hombre, haciéndola explotar por la fuerza. Tengo algunas cosas de las que ocuparme ahora, dijo Naruto con una sonrisa. Naruto-kun. Dijo Kurama detrás de él. No te preocupes, Kurama-chan. Dijo Naruto, haciendo feliz a Kurama de que todavía la recuerde. Acabo de pensar en usar esto de nuevo. ¿Usando qué? Ella le preguntó. Naruto se giró para enfrentar a Kurama, haciéndole ver sus ojos sin vida. Mi modo malvado. Dijo con una sonrisa mientras sus ojos volvían a la normalidad. Siseon mientras se ponía una mano sobre los ojos. Parece tener retroceso, pero el resultado es lo que quiero. Un asesino que disfruta haciéndolo sin remordimientos. Él dijo. Saltó y aterrizó frente a Kusina. ¿Qué estabas haciendo aquí? Preguntó mientras miraba a las mujeres más pequeñas. Yo, yo estaba, ayudando a Kido, no pudo terminar cuando Naruto agarró la garganta de Kusian, levantándola en el aire. No me mientas. ¿Por qué estabas aquí? El grito. Yo, estaba teniendo, una discusión, con esa mujer, me enojé, casi me atacó, Kido Maru me detuvo, peleamos, perdí, entonces vino Root, Kusina logró salir. Naruto arrojó a Kusina al suelo, dejando una huella de su forma. Quiero que te vayas. Miró a Sasuke y Sakura. Llévala y vete. Si ustedes dos regresan a Wave, regresen ustedes mismos. Él ordenó. Sasuke y Sakura asintieron y agarraron a Kusina. Se alejaron corriendo, ya que no querían enojar más a Naruto. Naruto respiró hondo mientras se calmaba. Se volvió hacia su ninja Wave y los vio temblar un poco. Lamento que tuvieras que ver eso. Dijo Naruto mientras miraba a Kurama. ¿Cuándo es la próxima reunión de Gokage? Tres días. En Kumo. Ella respondió. MMMM, pensó. Tengo que irme. ¿Salir? ¿A dónde? Preguntó Kurama. Makai. Necesito hablar con alguien. Dijo, Kurama ya sabía de quién estaba hablando. ¿Quién irá a la reunión? Ella preguntó. Naruto simplemente le sonrió mientras ella le contaba su plan. El día siguiente Naruto y Kurama estaban en una colina, las puertas del infierno detrás de Naruto. ¿Se han ido? Preguntó. Sí. Se fueron no hace mucho. Ella respondió. Bien. Dijo mientras caminaba hacia Kurama y la abrazaba. Regresaré en un par de horas. Solo necesito arreglar algo. Lo sé, eso no me preocupa. Ella dijo. Estoy preocupado por tu otro plan. Dijo mientras se alejaba pero aún en los brazos de Naruto. Kurama-chan, te prometo que volveré bien. Dijo con una sonrisa. ¿Cuándo te he mentido? Nunca. Ella dijo con una sonrisa. Ella acortó la distancia y le dio un beso largo y acalorado. Cuando ella se apartó, lo miró a los ojos. Vuelves como dijiste, sin un rasguño. Ella dijo. Muy desafiante. Él dijo. Soltó a Kurama. Ella lo vio entrar por las puertas y éstas se cerraron de golpe, volviendo a descender a la tierra. Buena suerte. Dijo mientras regresaba a la mansión. Maka y Naruto caminaba por la parte abandonada de la ciudad, el bosque. Vio la pequeña casa a la que se dirigía y vio que las luces todavía estaban encendidas. Naruto respiró hondo mientras ponía su mano en el pomo de la puerta, pero se detuvo cuando escuchó algo. Oh, sí. Oh, eres una chica mala, ¿no? Adelante, ven a verme, niña. Dijo una voz en la casa. ¿Qué hace ahí dentro? Pensó Naruto mientras acercaba su oreja a la puerta. Oh, Tera, oh. Oh, oh. Oh, mierda. Estoy cerca. Gritó la voz. Ese fue el momento en que Naruto entró a la casa. Vio al señor Resite en la mesa de su comedor, con una revista frente a él y una de sus manos debajo de la mesa. Señor Resite-san. Cuestionó Naruto. El topo de gran tamaño saltó ante la voz cuando la revista cayó y movió su mano de debajo de la mesa. Naruto. ¿Qué demonios estás haciendo aquí? Dijo el señor Resite. Vine a visitarte. Dijo Naruto mientras entraba de lleno a la casa. ¿Qué estabas haciendo? Escucha, estaba, uh, estaba intentando conseguir uno maldita mente. Estoy harto y cansado de ver por noob Naruto. Necesito encontrar una mujer. Gritó el topo. Aún me diviertes, incluso cuando te pillo follando, tu mano, se rió Naruto. Cállate y siéntate. Dijo el topo avergonzado. Es bueno verte otra vez. Dijo Naruto mientras se sentaba, asegurándose de revisar la silla. No quería sentarse en ninguno de los, jugos desagradables del mole. Pensé que estabas muerto. Admitió el topo. ¿Te patearon el trasero como dije, eh? Dijo el señor Resite. Cuando Naruto no dijo nada, se echó a reír. Ah-ah-ah. Me golpeó el culo de Cha como dije. Ah-ah-ah. Él rió. Cuando se calmó, miró a Naruto. ¿Entonces por qué estás aquí? Sí. Vine a disculparme por la última vez. Dijo Naruto. La última vez que te vi, nos quedamos en la nota equivocada. Maldito hombre, suenas muy gay. Se rió el topo. Cuando paró volvió a hablar. Pero no te preocupes por eso. Al menos eres lo suficientemente hombre como para decir que te equivocaste. Parece que no estás loco como la última vez. Dijo el señor Resite. No, todavía estoy loco, pero en menor forma que la última vez. Dijo Naruto. Oh eso es bueno. Dijo el topo mientras extendía la mano. Así que estamos bien. Sí, dijo Naruto mientras estrechaba la mano con garras. La sonrisa de Naruto se convirtió en un ceño fruncido cuando se dio cuenta de lo que estaba haciendo. ¿Qué mano estoy estrechando? Bueno, mi mano derecha. ¿Por qué? ¿Cuál es tu mano para escribir? Mi derecho. ¿Y no terminaste de masturbarte con mujeres falsas con esta mano? Punto 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 cállate y ayúdame a recoger algunas coles. Dijo el señor. Resite mientras soltaba la mano de Naruto y se dirigía afuera, Naruto justo detrás de él, poniéndose un poco de germen X. De vuelta en la tierra como Raikage Sama. El Kunikage, Wave Shadow, se acerca a las puertas de la aldea. Gritó un ninja de Kumo. Bien. Ábrelos. Gritó a las puertas se abrieron y tres figuras entraron, una con un gran sombrero con el kanji de hola en la parte superior. Es un placer conocerte, Naruto no Yoko. Dijo ah, aunque en realidad no lo dice en serio. Naruto. Para ti me parezco a Naruto Sama. Dijo una voz profunda desde debajo del sombrero. El hombre levantó la cabeza y los ojos de ah se abrieron como platos. Su. Zabuza Momochi, también conocido como el demonio de la niebla. A mi lado están mis guardaespaldas, Akuyuki Momochi y Suigetsu Manjetsu. Dijo Zabuza sonriendo. Pero pensé que Naruto no Yoko era el líder de Wave. Dijo un sorprendido alo es. Naruto Sama está lejos ahora mismo. Dijo Zabuza, recordando lo que le dijo Naruto. Flashback hola después de matar a todos los ninjas Root, Naruto llamó a Zabuza a su casa, queriendo hablar con el hombre. ¿De qué querías hablarme, Naruto Sama? Preguntó Zabuza. Quiero que vayas a la reunión de Gokage por mí. Dijo Naruto, sorprendiendo a Zabuza. ¿Pero por qué? ¿No se supone que eres tú quien debe ir? Preguntó. Sí, pero me he dado cuenta de que me iré pronto. No estaré en Wave para siempre, ya que Kurama-chan y yo iremos a Maka y a vivir nuestros días, solo necesito terminar lo que comencé aquí. Tú en la otra parte puedes liderar. Dijo Naruto mientras ponía su mano sobre el hombro de Zabuza. ¿Pero por qué yo? Preguntó. ¿No querías ser Mizukage en un momento? Por eso planeaste un golpe de estado contra el Mizukage anterior. Querías ser líder porque no te gustaba el que gobernaba tu país, algo que respeto. Bueno, yo te estoy haciendo la misma propuesta. Cuando me vaya, llevarás a Wave a alturas mayores de las que ya está. Naruto terminado. Acepto. Dijo un decidido Zabuza. ¿Pero cuándo te vas a ir? Preguntó. Después de la guerra. No puedo ir a la reunión porque tengo que manejar algunas cosas, pero lideraré a Wave en la guerra. Cuando ganemos y todo se haya calmado, Kurama-chan y yo nos iremos. No lo hagas. Cuéntale a alguien sobre esto, ¿entendido? Dijo Naruto. Comprendido. Dijo Zabuza mientras estrechaba la mano de Naruto. Fin del flashback. Naruto-sama tiene asuntos que atender y no pudo asistir hoy. He venido en representación de Wave. Dijo Zabuza. ¿Está seguro? Preguntó a positivo. Ahora deja de estresarme y llévame a mi habitación. Dijo Zabuza, haciendo agruñir. Más tarde aquella noche Naruto se paró sobre la forma dormida de Kurama que estaba en su cama. Naruto terminó de visitar al señor. Resite y regresó a Wave más tarde ese mismo día. Estaba listo para ocuparse de su negocio. Naruto se inclinó y besó la mejilla de Kurama mientras pasaba su mano por su cabello. Volveré mañana, Kurama-chan. Susurró mientras se ponía una capa con capucha. Salió de la habitación y vio otras tres figuras con capas negras. ¿Listo para partir, Naruto-sama? Preguntó Sakon. ¿Tienes todo? Preguntó Yakumo. Sí. Respondió Naruto. Bien. Procedamos con la misión. Dijo Pakura mientras todos salían de la mansión. Medianoche cuatro figuras encapuchadas se detuvieron frente a las grandes puertas de Konoha. Tres estaban alineados en la parte de atrás, mientras que había una gran forma envuelta en una capa en el frente. Konoha, dijo Naruto mientras miraba hacia la pared. Hoy no estoy aquí para ti, sino para alguien dentro. Él dijo. Los ojos de Naruto cambiaron de carmesía completamente negros, entrando en su modo malvado. Aquí voy, danzo, dijo Naruto mientras una sonrisa loca adornaba su rostro.